Muy buenas sus normales, bienvenidos a un nuevo videito del canal y ojito que volvemos con Alteria. De verdad que este mapa me tiene hablando solo. Es increíble como en el DZ a veces llegan mapas que solo se juegan durante dos semanas y desaparecen y otros llegan y están hasta arriba. Hoy como no, les tengo una runcita en Alteria y además es una runcita especial porque les traigo una runcita absolutamente completa, sin ningún corte que me las habéis pedido muchos por comentario. Ya sé que está llegando mucho público nuevo de DZ a mi canal y también bastantes puristas de DZ, jugadores desde hace bastantes años y algunos me habéis pedido que si puedo dejar alguna run completa para que se vean todos los detallitos de una runcita. El tema de comer, las pausas que se hacen, todo el luteo exhaustivo, etc. Yo de aquí para atrás he estado cortando todas esas partes en los vídeos para que las runcitas no se hagan tan pesadas pero también es verdad que yo como espectador de DZ que soy, también me gusta ver las run completas y cómo se van cocinando poquito a poquito. Pues esta señores es una run sin ningún corte, es una run un poquito más lenta, verán cómo voy looteando, cómo voy comiendo, cómo voy hablando con el chat y demás ya que no hay ningún tipo de corte. Hay disparos, hay bajas y sobre todo hay una baja que es muy muy top porque yo voy digamos más o menos bambi, voy equipadillo pero no tan chetado como al tío que mato. El típico espabulecito que viene subidito porque tiene buen loot. Pues venga, pa'l lobby, su norma. Es una runcita que a mí me gusta mucho porque estoy jugando en un servidor de alteria que es hardcore y digamos que no sobran las cosas y se pasa bastante mal. Pero bueno, esta vez nos ha salido bien. Señores, antes de darle paso con el vídeo y con nuestro mensaje de nuestro patrocinador quiero informarles que hoy domingo tenemos otro servidor abierto en TeamC, otro mapa súper chiquitito y súper curioso orientado a CPBB que hemos abierto este fin de semana para darnos unos tiritos con la comunidad. Así que cuando veas este vídeo y si te quieres pegar una runcita en Chinzy, conocer un mapita nuevo y pegarte de tiros con la comunidad española te dejo el servidor abajo en la descripción. Te aviso que yo también estaré por dentro y seguramente estaré en directo a las 9 horas españolas del domingo también por si quieres echarle un ojillo. Como siempre señores agradezco muchísimo el apoyo que dan y ya que subo un vídeo sin cortes me gustaría saber la opinión de ustedes si prefieren los vídeos así o los vídeos con cortes donde vayamos más o menos a lo interesante lo que pasa en cada run. Esto no quiere decir que quite los cortes ya que hay run que duran 4 y 5 horas y tampoco es plan de tener vídeos tan tan extensos. Me gusta saber vuestra opinión porque así yo también voy mejorando a la hora de crear contenido de Dizeta. Esto es todo, espero que les guste el vídeo, les dejo con el mensajito de nuestro patrocinador y como siempre un besito señores. ¡Dentro vídeo! Renault 83 es una empresa española compuesta por Tani y Juanca que han apostado por traernos teclados mecánicos en español, algo que es muy complicado de encontrar. ¿Y por qué me gustan tanto? Pues son teclados originales que se salen del diseño gamer convencional y apuestan por diseños diferentes, sin dejar de lado la calidad. Estos teclados son revisados y montados uno a uno antes de su envío. Como puedes comprobar en su página web, puedes comprar tanto las teclas por separado o el teclado y las teclas en su conjunto. Y esto no es todo, ya que también disponen de alfombrillas de mesa para tu teclado. Vale señores, tengo que matarme. Bueno, intento jugar Star Room, ya que estamos. Yo lo he tenido que... O sea, es que la Play 2, tío, o sea, cuando lo fácil que era piratearla, loco, eso fue una maravilla, ¿eh? Literal que ibas a emule, descargabas el juego, ponías el disco, ta, pa, y te podías jugar lo que quisiese, fue maravilloso, ¿eh? Hostia, no había una Spiderman de PS2 que era increíble también, que me acaba de venir el recuerdo así de repente. Puede ser, ¿no? Qué bien va el puto servidor, loco. Bueno. Sí, 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 va bien. ¿Por qué la has roto? Artoria, te falta calle, ¿eh? Artoria, te falta calle, puto. Te falta calle. Y no hay nada. Ahí. Buah, botita roja. Está, está, está. O sea, estoy jodidísimo. Creo que voy a matarme. No sé cuánto aparecías aquí en cero, porque llevar un muñeco aquí creo que dos horas, ¿eh? A mí de la PS2 me gustaba el Siphon Filter. ¿Ese de qué era, Eric? Recuérdame un poco. Yo recuerdo, señor, yo me pego un vicio, pero creo que era de Play 1, ¿no? El de... El Sniper Cell. Recuerdo que tenías como una máquina que electrocutaba a la peña a distancia, tío. Y si dejabas electrocutando al tío, era... Y le salía humo y se prendía en fuego y todo. Me he dañado. Juegazo, juegazo, juegazo. El primer juego que jugué fue el Rayman 1. ¡Diablo! Está la gente calentita por ahí. Nada. ¡Ay! Voy a cambiar el título. Disculpenme. Tío, algo toqué aquí. La armé un poco. La armé bastante, tío. Bueno, ya lo arreglaré más adelante. Tulita, ¿cuánto tuviste que robar para que te la compre? ¿La PS2, tío? Eh... ¡Wow! Déjame hacer memoria. Es que creo... Creo que tuve la típica suerte... Que me la regalaron... Noa, mi amor. Cosa pesada, tía. Venga, coge eso. Quita. Venga. ¡Hombre! ¡Hombre! Así es el cambio cuando cargaba la imagen de PS. Efectivamente. Efectivamente, loco. Te recuerdo esto. Es que creo, tío, que la PS2 me cuadró típico que había salido... Es que ¿cuándo salió la PS2, señoras? ¿Alguien sabe la fecha? ¿Para yo calcular con mi edad? No sé si salió cuando yo tenía 10 años o... Y lo típico... Eh... Yo tenía un primo mayor... Y... Y supongo que mi madre, hablando con... Con su hermana, de qué le vas a regalar. Pues mira, salió la Play y mi madre me la regaló sin yo. Porque no me enteraba mucho tampoco, ¿sabes? Me la regalaron los reyes también. Y yo, pues, maravilloso. Y ahí empezó... Se había jugado la Play 1 y tal. Pero claro, la Play 1 era más pingajo todavía. Fue en el... Tenía 8 años. Tenía 8 años, entonces. ¿Lo ves? Claro, claro. Era pingajo, pingajo. Por eso, por eso es. Terrible, tío. Vale, aquí me encontré esto. No tengo ni el mapa ni nada. Toma el culo, va para arriba. A ver, tenemos casita allí. Esto fue la primera vez donde spawneamos. Voy a ir a la ciudad esta vez, señores. Siempre solemos coger la... La ruta de... De las casetas. Del coto de casa y tal. Vamos a tirar esta vez para arriba. Pero creo que eso. Que a mí la PC2 me cuadró por lo típico. De que hablando con... O sea, a mi hermana y con la hermana. Pues les voy a regalar esto. Aprovecho y se la compro yo también. ¿El PC2 ya jugaba online? Correcto. Tenía el cable de internet por detrás. Efectivamente, loco. Yo nunca jugué online. Yo nunca jugué online. Pero sí, es verdad que lo tenía. ¡Hola, Luis, capitán! Igualmente, mi niño. Que te sea leve, putido. No te vayas tarde a casa. Que no son horas. No te vayas tarde a casa. Que no son horas, Luis. Gracias por el saludo. ¡Upa! Piedra, que un malgada. Fui a ver los juegos que tengo de PC2. Y encontré uno en el que estaba muy enganchado. ¿Sorprende de él? ¿Eso iba bien en la PC2? Yo nunca jugué online. En la PC2. Nunca, nunca, nunca. Pero recuerdo que el FIFA... ¿Cuál era el FIFA que tenía Ronaldinho? Que salía Ronaldinho con la camiseta de Brasil. Creo que... Otra. Y una manzana. Ronaldinho y Henry era, ¿no? Ese FIFA... Ya tenía online. Y me acuerdo que lo ponía afuera. De online, tal. No sé cué. No sé cuánto, tal. Venía en el juego. Y creo que ese FIFA se hicieron competiciones online y todo. Me llevó a mí... ¿2003 pudo ser ese FIFA? No me acuerdo, loco. Recuerdo que ese FIFA tenía... Que claro, yo tenía el FIFA y el Pro, tío. Que hubo años como que el Pro ahí se lo comía. El FIFA lo compraba también. Pero lo dejaba medio apartadillo. Qué puta buena época, eh. Podrío, ¿no? Me cago en su puta madre. Nadie está aquí. Era una mierda. Todo el mundo tiraba de cable cuando iban perdidos. Bah, f... Ahí no habría ni... No la seguridad, sino el control que hay ahora y todo el tema. Esos fueron los primeros pasos del juego online, eh. En consola, me refiero. Bah. Vamos a seguir comiendo. Pero perdí el disco. El estudio donde lo guardaba, ahora duele verlo. Hostia, no tienes el DIC. Pero es que os jugué a Eteni. Cuando llegó la PS3, fue cuando el FIFA se comió el... Efectivamente, sí. PS2 fue dominio absoluto. Miren, pavo ahí. Lo ven. PS2 fue dominio absoluto de Pro Evolution. Pero absoluto, vamos. Creo que ahí fue donde una vez me reuní con Petty y bebimos agüita. El FIFA... El 2009, eh. Entiendo, ¿no? Fue la revolución con los regates. Es que yo, sí es verdad que la PS3, eh... Sí, ya ahí ya era FIFA. O sea, la PS3 ya no toqué, pero... Eso es verdad. No vas a jugar ningún Silent Hill. Mañana te refieres, Paula. Es que son juegos con historia, tío. A ver, realmente... Los días de variedad no tienen por qué ser días de... De juegos actuales y nada, eh. Ese jueguito es de Play 2 y Play 3. Que yo me... Ponemos el día de variedad y vamos rotando y nos vamos pasando algún jueguito y demás. O sea, no veo por qué no. No veo por qué no. Exacto. Pero es que no quiero dedicar... ¿Viste todos los juegos que tengo para mañana, Paula? O sea, tengo que administrar las 3 horas, 4 horas que estoy aquí mañana para jugar todo. Pero de cara al futuro yo no tengo problema en... En coger los días así de variedad también para jugar juegos viejos, eh. O sea, me encantaría. Yo esta vez porque me llegó todo, ¿sabes? Me arrebate y me dio toda la nostalgia y digo... Boa, mañana voy a jugar a todos los máximos juegos posibles. Yo recuerdo ya horas al PES. Ni for Speed. Es que el Ni for Speed. Yo el Ni for Speed también me lo metí por el culo. De una manera increíble, eh. Ni for Speed. Yo le eché horas. ¿Horas? El cuenta kilómetros lo podías poner de Geolokiti, ¿verdad? Los neones. El PES 206. Recuerdo que tenía la Cadillac también enorme, tío. Buah. Qué puto juegazo, tío. Bueno, no me grites. No te grites, no te grites. Qué sensibulona estamos hoy. Uy, uy. Así es lo real que con el Josti fue el cambio. Tío, pues tendría que verlo otra vez a viajar para cortarme, eh. Vale, nada. Nadita. Nadita. Sí, aquí está la fuente. Voy a beber ya. No tengo ningún compartimento, no. Voy a ir bebiendo y ahora lo tengo la casa, así en lo que tengo el estómago. ¿Por qué a ti te gustan mucho los juguetes de ropa, o no? ¿Por qué te dice Dani? Si saben de algún juguetes de ropa... Es que, claro, tengo algunos pendientes, pero actuales que estén buenos, tío. Tengo los de la Nexia, tengo que jugarlos, eh. Los de la Nexia me gustaría jugarlos y yo creo que va tocando ya un directito de estos de fin de semana de terror. El peor regate será encuadrado y con la cruceta MG, no. No, no, no. Te estás olvidando un factor muy importante del PES, papi. Muy importante. Si le dabas dos veces al L1, dependiendo del jugador, hacía bicicleta. Si le dabas, creo que tres veces, te hacía bicicleta y le daba pa'lante. Es decir, te hacía como un medio de autopase. Y si hacías dos veces L1 con algún jugador que tuviese calidad, como Ronaldinho Gaucho, te hacía la elástica. No era solo hacer recortes. Cuidadín. Cuidadín. ¿Hace fresco ahí, Betty? Ese era. El 2 estaba de lo que podías poner. Pero ese es el Underground 2. Que podías ponerle... Buah, recuerdo que tenía un Evo, tío. Rojo. Que si pulsabas lo del nitro... Aquí, les cortizaron a alguien. Si pulsabas lo del nitro parado, salía lo que era... Estos pantalones me sirven. Acabo de escuchar a alguien. Voy a llevar esto. Hello. Bueno, la imaginación es mía, supongo. Opa. Diablo. Se prendió la vaina. Mega 2 y Ponchito. Nah, ja, ja. Vamos a salvar la puta Run al final, eh. Vamos a salvar la puta Run. Vamos a salvar la puta Run. Terrible. A ver. Ah, mira, se te pone... Ah, tiene... Vale, han quitado lo de tal, pero se te... Para el tema Sol se te... Se te pone como un filtro. De puta madre. Tu líder, el iterador Paula tiene todos los elegíes amantes, entonces... Esas elegíes son hueazos, eh. Muy buenos juegos. Muy, muy buenos juegos. El Mortuari Assistant. Pero el bizarro me lo pasé ya, Paula. El Mortuari ese es el que trabaja como en... El que hace las autopsias y todo eso. ¿Puede ser? Pegarle límite de cancha era gol seguro. Bueno, mañana... Es que mañana, a ver... Yo creo que mañana el rollo Pro... Va a ser ya los típicos partidos clásicos. O sea... Ahí hay algo, tío. No lo puedo coger. Ahora. ¡Vos cuchillos de casa, hermano! Terrible. Rollo tiramos con... ¿Cómo está? Está muy dañado, tío. Hacemos la de, yo qué sé, partiditos clásicos. Está no sé qué. Madre, Barça. Vemos un poquito las plantillas. Todas esas mierdas. Y no sé si se acordarán, pero el Pro 6 tiene una cosa. Que podías mezclar equipos. Podías coger hasta cuatro equipos. Y te mezclabas las plantillas y te salían equipos aleatorios con eso. Eso era la polla también, ¿eh? Mezclaba, yo qué sé, Manchester United con el Real Madrid. Y te mezclaban las plantillas. Y tenías tu equipo. Y cogías al rival, yo qué sé. Barcelona y Osasuna. Y te salía puñal ahí por la banda. Eso era top, ¿eh? Luché, su normal. Cuántas tu día, su normal. Sí, sí, no. Pero AMG te entendí. El cuadrado X era el recorte que era brutal. Sí, sí, sí. Era el más usado también. El más usado también. ¿Qué es esto? No me jodas. Vale. Señores, ¿entramos en militar? Da igual. Oh, es que he salvado. Bueno, a ver, a ver. Sí, sí. Vamos a militar. Su a la pinga. Vamos. No he venido nunca para acá. Así que es la primera vez que vamos a entrar. Pajarito. Pajarito. Si quieres un juego con pésima jugabilidad. Pero historia que te traume. Te recomiendo. Rule of Rose. O sea, a mí me gustan mucho los juegos estos así. Rullitos psicológicos y demás. La jugabilidad me da igual, ¿eh, Paula? O sea, me encantaron los Ola. Me encantaron. Y los Ola. Básicamente no puedes hacer nada. No sé si me explico. Es solo correr. Yo voy a entrar aquí con toda mi polla, ¿eh? Si me matan, pues me mataron, tío. No tengo nada. Buff. Buff. Uy. A ver si vemos a alguien. A ver si está esto. Buff. ¿Cuántos tienen moral? Venga. Buff. Para la quita que no pasa ali ahora, ¿eh? Tío. Yo casi nunca me subo a esas torres. Y en esas torres salen cosas, ¿eh? Están encerrados. Están encerrados, ¿eh? Tío, limpió esto a ser realmente poco. ¿Cuántas palas de la...? Dame un segundo. ¿Cuántas palas de la misma que yo tenía? Cinco. Vale. Otra. Uy, el casquito este es crema, ¿eh? El casquito este es crema. Muy dañada. Joder. Voy a entrar ya aquí. Zombie. ¿Es a mí? Confirmamos, ¿es a mí? El chalequito se está guapo, hermano. Joder. Y me corta, tío. ¿Está ya M o qué? Pero acá. Y me corta el cacho de perro, loco. Voy a irme aquí en los arbustillos. Te voy a mandar por ahí todos los que tengo para recomendarte y me pagas con una fotito. Por supuesto. Perspectiva de abajo, perspectiva de arriba. Un pavo. Lo escuché, ¿eh? Gracias, Pablo, mi niño. Sí, sí. Es que, o sea, va tocando un juguito de terror porque es que me gustan, ¿eh? O sea, me gusta también pasarlo mal y todas esas cosas. ¡Eh, hello! Hola, hola. ¡Oh, qué pasa, mi colega! ¿Cómo estás, puto? No, estoy mirando. Ya te conozco, ya te conozco. Quita, quita, quita. Estoy mirando en tu directo. Es normal, quita. Sí, sí, algo de ritmo es mío, ¿eh? Que entré primero. Todo bien, todo bien. ¿Y tú qué tal? Todo bien, todo bien. Alegro. Ladrón. Bueno, por lo menos fue sincero. Por lo menos fue sincero. Yo no tengo ningún problema, señores. Mientras no causen problemas, tío. Hostia, me metí aquí, que no hay nada, ¿no? Pues, señores, nos vamos ya de aquí. Vamos. La boina de mierda. Bueno, vamos. Vale, esta basecita militar, ahí atrás, ¿no? Vamos. Otro pavo. ¿O es ese el mismo? ¿Es el mismo? Tenía mochila escolar, no me fijé, tío. Creo que es el mismo. Nada, voy para el roque nulo. No te he abierto el mapa, tío. Vamos a ir caminando, señores, porque tampoco es que esté muy sobrado. Hola, Paquito Ferlo. Perdona, mi niño. Y José también, putito. Un besito, José. Estás mejor, mi niño. Uriprú. Perdónen, señores, que entré en la base militar y no leía a nadie. Disculpenme. ¿Cuándo sale el vídeo? Quiero ver la continuación del último. Uriprú. Del. Del. Perdona, mi niño. Del. Oh, que no me sale. De Istec. Salió hoy, salió hoy. Ya está subido, Uri. Vale, aquel es otro. Aquel tiene una mochila interesante, ¿eh? Lo subí ya a Uri, capitán. A ver, les leo. Fueron increíbles, Carol. Bueno, ahí superamos los dos. El tema de los juegos de miedo, ¿eh? Que ni tú habías completado uno entero, creo. Y yo prácticamente ninguno también, así que. Cuidadín. Se ha llevado hasta el cobre. Totalmente, killer. Cabrones. Hostia. Hay una demo de un juego nuevo de terror en Steam. ¿Cómo se llama? De Beas Inside. Le echaré un ojito, Petit. Le echaré un ojito. No es mucho pedir, Paula. Tú pides por esa boquita. Parece mentir. Hermano, qué pesado. Vale, voy para el otro lado. Sí, mochilitas coladas, el mismo. Es que el izquierdo tiene más casa. Ahora me pongo el más pasión en esta vez. Esemos ruta. ¿Cómo estás, vaquita? Señores, ¿me recomiendan un monitor por lo menos de 200 euros? Hostia. Es una buena pregunta, ¿eh? Yo el que tengo no me acuerdo cuánto salió opaco, tío. Yo tengo un MSI curvo, tío. De 27 pulgadas. Que la verdad que es 1080, ¿eh? O sea, no es 2K, ni 1040, ni nada. Pero yo estoy bastante contentillo con él, tío. Pero no sé cuánto me costó, tío. Creo que estuvo por ahí, ¿eh? Por ahí. Pues miraré la demo esa, Petty. Gracias por decírmelo, mi niña. Porque eso no sé si se acordarán, pero jugamos a una demo de terror hace un tiempito ya, la de luto. ¿Se acuerdan? Que es un juego que está desarrollado aquí, en las Islas Canarias, tío. Que el juego ese se la apoya. Hay una demo en Steam gratuita, por si alguno quiere probarla, ¿eh? Juego bastante, bastante guapo. De tal forma, yo me puse en contacto con el estudio, tío. Para darle la enhorabuena y todo el tema. Para que me podían dar un poco de información cuando saliese el juego. Y tener un jueguito para sortear con ustedes y todo el tema. Me dijeron que me avisaban. Así que ese juego pinta muy bien, ¿eh? No puedo escuchar nada. Mi papá está cortado. Hostia. Buena maquinita, entonces. Hola, Mayete. Tú la vas a la izquierda y una ciudad grande que está llena de armas y luz. Es la enorme, enorme, ¿verdad, manche? Ahora voy para allá, voy para allá. Hay tiros atrás, tío. Mejor ya en mi casa. Dieta, ejercicio y una farmacia de tratamiento. Me alegro que estés mejor. Uy, chocolatinita. Me alegro que estés mejor, tío. Porque vamos, tío. Esto está malo, loco. Lo que cuídate. No seas cabezón. Deja de bebé y de portarte mal una semana, puto. Es un esfuerzo, cabrón. Si quieres lo hacemos juntos. No cervecitas esta semana. Vale. Vale, esta es la parte de siempre. Vale, para allá. Por cierto, Tulita, me gustaría verte pasar el Detroit con Human S, paquillo. Tío, yo llevo tiempo, lo he dicho un par de veces, llevo tiempo buscando un juego para pasármelo, loco. El último que me pasé fue el Red Dead, que no sea tan largo. Quiero un jueguito así para los días que, yo qué sé, que no siempre tampoco me apetece Dizeta, ¿sabes? O para tener algún jueguito en la recámara, para cuando yo diga, hermano, pues voy a seguir pasando, me lo sabes. El último que pasé fue el Red Dead. Si hay uno así un poquito de menos horas y demás, yo encantado, tío. Uf, luto, juegazo. ¿Al Maddison lo jugaste? No, Paula. El Maddison lo tengo pendiente y encima está en el equipo Game Pass, ¿sabes? Que está ahí, no me hace falta ni comprármelo. ¿Está bien? El Maddison no, el Annesia es el que está en el Game Pass, me parece, ¿no? Pero el Maddison me lo recomienda. Es que al Maddison también le tenía yo el ojito. Sí, sí, abajo de toda la izquierda está lleno de contenidos y tiene muchas armas. Voy para allá, machete. Hacer mi niño. GPS machete, puta. Confía. Un mes y nada de alcohol. O sea, lo hacemos juntos, papá. No te preocupes. Señores, se acabaron. ¿Un mes? 31. Se acabaron las cervezas durante un mes. Yo por lo menos. Si ustedes se quieren sumar, sumar, sumar. Mira, mira que no se habla. Sumar la causa. Sumir, sumir, sumir. Si ustedes se quieren sumar a la causa, así lo hacemos todos con José. Uy. Ven aquí, capitán. Hostia, estaba camuflado el hijo de puta, ¿eh? Jeje, ¿andé va? ¿Andé va, capitán? Ven aquí. Ey. Al suelo. Vale. Voy a guardar mis objetos punzantes y de fuego. Entra conmigo, por fin. Me la voy a llevar por si acaso, ¿eh? Uy, qué mochila tienes tú. Pero, ¿de dónde sacaste esa mochila? Viene otro. Ven aquí. Uy. ¿De dónde sacaste esa mochilita, papá? Ah. Vale. ¿Por qué a veces el de... ¿Alguien me puede dar la explicación concreta de por qué a veces el de Izeta hace eso? Porque a veces la guarda, a veces te la cambia, a veces sí, a veces no. O sea, nunca... No entiendo. Hace lo que le da la gana, tío. Esto es una señal. Esto es una señal. ¿Huelan? ¿Huelan? Mimosita is coming. Huele, huele, huele. Huele a mimosa. El Heavy Rain. El Heavy Rain lo jugué. El Heavy Rain sí lo jugué. Y juegas... Oye, con los cortes, hijo. Dos cortes. Espera un segundo, señores. Acá lo complicaste un poco. Heavy Rain, juegazo. Sí, señor. Que los juegos así narrativos... Bueno, también me pasé... Que... Señores, al principio... Bueno, creo que de las únicas que estaba sería Karol. Al principio me pasé bastantes jueguitos así de... Digamos, de historia narrativa y demás. Me pasé el de The Walking Dead, tío. Buah, qué juegazo, loco. Qué puto juegazo el de The Walking Dead. De toma de decisiones y demás. Se los recomiendo, eh. Buah. Qué juegazo, tío. Me gustó mucho el de The Walking Dead. Mucho, mucho, mucho. El Madison es espectacular. Fijo, te cagas las patas. Pues... Lo noto para que sea el próximo, Paula. Encima es argentino. Diablo, juego latinoamericano. Que no le tenemos miedo a nada. Solo a la inflación. Y bueno, ya están medio acostumbrados. Pues se dijo. Creo que el próximo, señores, va a ser el Madison, ¿vale? Hostia, machete. Tiré para el otro lado, tío. Es para allá. Vale, el último stack. ¿Sabes dónde estoy, tío? Joder, al final, tío. Si me hago malo para la montaña... Ya saben, ¿no? Voy para allá. Voy para la ciudad grande. Venga. Va, lo hacemos. Procedo a abrir la última cerveza. Todos los días quiero un test de alcoholemia, ¿eh? Todos. Enviármelo al correo. Tiene el correo en la descripción del... De Twitch ahí, en acerca de... Donde está la info. Todos comprometidos de alcoholemia diariamente, ¿eh? No me fío ni vamos. Vale, si estoy por la derecha, es para allá. Voy a luchar estas casitas en busca de comida y tal. Bueno, no voy a cruzar. No tengo nada de comida, ¿no? Vale. No te la cambias si tienes cosas dentro de la mochila. Es que no sé, ¿eh, Paco? Hay veces que sí la cambia, hermano. Por lo menos estaré yo medio fumado, pero... Hay veces que... Si suelta rápido, ¿eh? ¿Será si no tiene hueco para que la mochila se te guarde? O sea, en la camisa o lo que sea. Puede ser. Por ahí disparo, ¿eh? Se le acaba de colar a Quevedo con la canción del videoclip, pero ya tiene... Ya puso la... Ya se la... Ya la... ¿Me vas a decir que se la hackearon o no? ¿La publicaron por ahí? Por no quererme pegar un susto, no miro. Pa'lante. Los juegos de míos se disfrutan, tío. Volumen alto. La habitación oscura. Y pa'lante. Hermano, ¿la ciudad dónde estaba? ¿Es pa'l otro lado? Es pa' allá. Esto es lo de obra y todo el tema. Sí, sí, sí. Ya sé dónde estoy. Hola, Ledrin. Su normal. Mega su normal. Tremendo su normal los dos que acaban de llegar. Terrible. El otro me preguntó si tenía mucho estrés estos días. Y mi esposa dijo... Estás jugando un juego de zombies. Y cuando lo matas, se estresa todo. Deizeta, tío. Buah, tío. A ver. A mí me da coraje. O sea... Yo creo que, tío... Yo soy un puto picado, eh. Pero está claro que al deizeta no puedes jugar si eres un puto picado porque lo acabas dejando, señores. Yo creo que me mentalicé ya. Ya estoy tan mentalizado deizeta que si muero es lo que hay. Sí, es verdad que sí me enfado. Si me matan por yo falla los tiros. O sea, por yo ser un trozo de mierda. No sé si me explico. Si me matan por detrás y tal y no puedo hacer nada, pues... Eh, bueno, qué voy a hacer. Pero que ya me maten por fallos míos... Eso sí me toco un poco las bolas. Sí, me toco un poco las bolas. Al principio era horrible morir, eh. No te encariñes nunca del loot, tío. Nunca. Aquí le paro, pero fue en... Y esto fue en Karmakiru. Donde le salió la Kamanu aquí. Aquí no va a ser. Hermano, qué guapo esta Alteria, eh, señores. Alteria es precioso, loco. ¿Nadí de aquí? Hostia. Solo robar, eh. Vale, ahí está la ciudad tolla, señores. Estoy viendo el punto exacto de matar a uno en Chernaro. Ah. Uh. Cuidado, buena palita, eh. Buena distancia, sí, señor. Así me gusta, cortito, se tengo que tener arrimado. Ja, ja, ja. Hay gente que ya la escuchó, pero lo quitaron. Bueno, me espero, yo no tengo prisa. Yo respeto los horarios de... De Pedro, que pedo. Cómeme los cubitos. No tengo ganas. Lo siento, mega. Hoy no puede ser. A mí me reía más morir sin verlo. Siquiera porque... A mí es que me da igual. O sea, que me maten a mí. Mira. Si no lo veo, menos razón. En plan... Ah. O sea... Bueno, morí. Me tiraron un francazo de beta sabe dónde. O a lo mejor el tío estaba esperando una habitación y se acabó. Pero es que manquear... O sea... El hecho de me cago en la puta. Si es que llego a darlo, llego a matar. Eso a mí es lo que me jode, tío. Si es verdad que, hombre, que te maten sin razón ninguna, dice tú. Bueno, pero... Me jode más man que hay yo. Opa. ¿Cómo está este? Uf, me acaba de venir de locos. Señores, siento que no está corriendo. Ahora cuando entremos... Bueno, voy a correr un poquito ya porque estamos entrando a ciudad. Y supongo que me encontraré algunas latas y demás. Pero estamos jugando en extremo. O sea, esto... Las cositas aquí cuestan conseguirlas. Opa. Nice. Vale. ¿A qué te refieres, AMG? También lo hace con cascos y demás. No tiene que ser con ítem que puede guardar... ¿A qué te refieres? No sé si pusiste algo más arriba, menín. Aunque nunca jugué DZ, pero había un vídeo y yo no vi que justo un zombie se bugué y salió volando. Eso es una altura, púa. Lo de los zombies aquí. Bueno, y los animales. Los cerdos voladores de permátula, tío. Y las vacas o las cabras que de repente hacen backflips y de todo. Eso sí que es maravilloso. Nadita. Y el alma 3 es uno a 1600. Bueno. Diablo. Diablo. Vale. Comidita. Una gatita. Una gatita de cerdo esta. De perrito. Bueno. También me sirve. Una gatita, mi loco. Lo he dicho. Voy a entrar a currar. Ni puta gana. Pero es lo que hay. Pásalo genial. Martí hace un gran operador. Dani, mi niño. Que te sea leve, tío. Que te dejas una noche plácida y tranquilita, loco. Gracias por pasarte. Besito, tío. Uy. Gente. 17 cuando estaba en arma 2 maté a una 1200. Que es una distancia. O sea, para pagar un tirito ahí es complicado. Me da que Pedrito nombra a la isleta en el tema. Se ha filtrado cosas... Nah, terrible. De la isleta ya me tiene ganado. Pedro, hazme tuyo. Hazme tuyo, Pedro. Por favor. Hazme tuyo. Dirá lo típico de la isleta no sé dónde, ¿no? De la isleta al confital. Toca en árido. Eso es, Paula. Sí, señor. Eso es, Paulita. A mí me gusta decir, recomendando a gente buena. Contenido de calidad. Necesito algo, tío. Para protegerme o algo de comida. Bueno, pues la MK2. O balitas. Si me da más palas de MK2, pues algo a lo mejor me puedo defender. A que no se equipe directamente algo. A menos que pasa... Maquillazo en el ano. Maquillazo en el ano. Maquillazo en el ano. Ahora sí se... No te podrás quejar, Paulita. Uy, Eri. Estaba mirando el chao, puto. Lo siento mucho, tío. Y muy importante era, Paul. Me ponen a bailar. Estás mirando. Siempre me ponen a bailar, loco. Ustedes pensarán que no, pero el puto martillazo en el ano rebaja tensión, ¿sabes? Hermano, dame algo de comer, cabrón. Una lata. Un algo. Lo siento, Eri, tío. Justo miré el puto ya, loco. ¿La escopeta aquí? Voy a estar aludeado por la gente que viene de abajo. Pero yo recojo las sobras. Alguien se tiene que haber dejado algo. Voy a abrir esa casita ahí. Hay un zombie por aquí. Ahí está. Y otro atrás. ¡Ay! Hermano. Te lo juro que yo... ¿Tengo que matarlo? Vale. ¡Señora! Buenas noches, señora. ¿Dónde me vas? ¿A dónde me vas? Hijos de puta, no dan nada, ¿eh? Aquí hay algo. ¡Opa! Vale, de puta madre. Bueno, de puta. De puta madre tampoco. ¿Quién llegó por ahí? Está caliente la ciudad. Confirmamos. ¡Dani! 10, 19, 193. Puto. Un besito, mi niño. Gracias por seguir el canal, tío. Bienvenido. ¿Cómo estás, loco? ¿Todo bien? 50 balas DMK2. Cargador dañado, ¿eh? Muy dañado. Dos segundos más tarde y te veo corriendo. Efectivamente. Me lo hubiese comido, ¿eh? Pues estoy muy relajadito hoy. Demasiado relajadito. Y no puede ser, ¿eh? Nah, ahora me pongo... Tenía que conseguir algo así que yo diga, vale. Ahora sí puedo matar gente. Que con la MK2 y encima se me van casquillas. Yo creo que no... Va a ser mejor no sacarla. Zombie ahí. Voy a... Collito. ¡Uhú! La intuición no falla, tío. Vale, vamos. Ven conmigo. Ven aquí. Ven, te llevo a lo oscuro. Te llevo a lo oscuro. Vale. Al suelo, capitán. Dios mío de mi vida. Quien la sigue, la consigue. Nunca se rinda, putos. Nunca se rinda. O sea, no hay nada aquí. Pero bueno, tenemos nuestra lata. Que vamos a abrirla ya. Mira, menos mal que me encontré el otro, ¿eh? Tengo huesos de todas formas para hacerme el cuchillo. Debería abrirlo con el otro. Pero pierde más comida también, tío. Buenas noches. Esto es lo tuyo, matar. ¿Qué dice, ruidillo? ¿Cómo está, putito? Bienvenido, loco. Vamos a ver. Vamos a ver cómo se da hoy. Hombre, obviamente, la intención de llevarnos a alguien por delante está siempre, ¿no? Eso de preguntar y hablar. Ustedes saben que a mí no me va mucho. Un hello, da, pero después martillazo en el ano sobre la marcha. Vale. Vamos a condenar a Mega 2. Tiene estos puestitos. Se supone que debería salir algo los de casa. Pero no me... No me está cuadrando mucho. O sea, aquí suelen salir escopetas también y no salen, tío. Bueno, salen. Seguramente las habrá pillado alguien ya. Bien, mira a ver si hay algún pepinillo. No hay nada. Vale, por aquí delante, si no recuerdo mal, tenía la comisaría. Es que en esta ciudad, la primera vez que jugo al Teria, pasé por aquí, tío. Hay una comisaría ahí que yo no sé si va a ser buena idea entrar. Y después... Mírala aquí. Vale. Puedo entrar, total. Más adelante hay una fuente, tío. Que ahí podemos aprovechar para llenar la... La botellita que tenemos. Uh, cochitos. Espérense. Ya saben que los coches, tío... Pues ya están súper OP, loco. Los coches sale... Una barbaridad de cosas. Frente a comida y tal. Nope. Aquí hay algo. Hay un casco. Y míralo. Uh, dime que lo puedes coger. Paquetito, munchito. Aquí atrás no hay nada. Garage en nada. Vamos al último coche. Nadita tampoco. Vale. No sé si entrará en la comisaría, ¿eh? Que he estado... Ah, pero tengo el... El casquito este. A ver, debería de entrar. Más que nada por si me cuadra una vez... O sea, una escopeta o una... Bueno, una picada 18, ¿no? Una pipa o lo que sea. O sea... Que haya zombies aquí. Me agrada. A ver, que está abierto. Bueno... Diablo. Se están dando amor. Uf. Como... Hermano, como se nota... Que o hay gente... O hay demasiado loot aquí... Porque el... El juego se... Se nota, tío. El server se vuelve un poquito más pesado de lo normal que cuando está afuera. En las putas ciudades grandes. Supongo que será por tema loot o... O tema cadáveres o lo que sea. Pero se están pegando fuerte ahí, ¿eh? Esto está más limpio, hermano. Dios, nada, ¿eh? Pero absolutamente nada. Háselo rápido. Nada. Nadita. Hay guerritas de francos ahí, ¿eh? Por otro lado, tío. Me sabe. Vale. Me gustaría... El tema de... Voy a los coches. Vale. Esto es lo que estaba buscando. Esto es lo que estaba buscando. Ahí hay una fuente, tío. Ir a la fuente puede significar llevarme un bombazo a la cabeza. Puede ser, ¿eh? Puede ser, ¿eh? Voy a mirar lo que me acabo de encontrar, putos. Dame un segundín. Aprovecho y llevo un ojito aquí. En esta... Qué susto. Parece que había algo. Esta es casi nunca suelo entrar. Y de vez en cuando sí sale algo. ¿Cuántas palas vienen? ¡Uh! Está muy bien, ¿eh? Mejor de lo que pensaba, tú. Muy bien. Ahí... Y vale, pero no tengo... De puta madre. De puta madre. Pensaba que era un cargador DJ lo que había encontrado y no. A la vez, la log sí hace daño, ¿eh? O sea... La log sí hace daño. Quiero dulce. Y no tengo nada en la cocina. Problema, ¿eh, Beto? Hola, Brian Kingfrog. ¿Cómo estás, mi niño? Bienvenido, putito. ¿Todo bien, capitán? Vale, señores. Voy al baño un segundo. Cúbrame. Si aparece alguien, griten. Vamos, hermano. Pero esta gente, tío. Se está dando cariño, pero durísimo. Putos aprovechos para abrir el mapa. Que no lo tengo abierto todavía. ¿A dónde vamos, tío? Es que no me he puesto ruta. O sea, quería jugar en Alteria, pero... No he dicho de... Vamos para acá, vamos para allá. O sea, ¿a dónde quieren ir, tío? ¿Qué quieren hacer en Alteria? Estamos ahora mismo en la ciudad grande. Hombre, ¿podemos ir a la derecha? Que no hemos ido. ¿Dónde está el gas este permanente? ¿Ustedes qué dicen? ¿A la otra ciudad tocha, tocha que hay arriba? Puede ser, ¿eh? Lo veo, lo veo factible, tío. Lo veo, ¿eh? Por cierto... ¿Qué? Aarón. Puto. ¿Me ausento un segundo, hermano? ¿Un puto segundo? ¿Y me sigues, loco? Bienvenido, capitán. ¿Cómo estás, loco? Gracias por seguir el canal, tío. Una duda del juego. ¿Cómo se puede cambiar que en vez de apuntar dándole al clic derecho, apuntes manteniéndolo? Aarón, la putada de eso, tío, es que no vas a poder... Es decir, no vas a poder, no. La cosa es que si tú mantienes, apúntate de cadera. Y si clicas, apunta normal. Sé que se puede cambiar. Coño, no, si yo no es bien apuntado, tiene que estar. Es que a mí me pasó lo mismo que a ti. O sea, yo tuve la misma... Yo soy más de apuntar manteniendo. Y cuando empecé a jugar me pasó exactamente lo mismo, tío. Pero no lo cambié, no sé si... Porque no se podía, tío. La verdad, ahora yo llevo, eh. A ver en combate. Acercar, alejar, cambiar, ataque, disparar, botón izquierdo, arotón. Cambiar modo de disparo, ataque. Hostia, pues a lo mejor no se puede. No tengo ni idea, eh. No tengo ni idea, eh. A ver, yo te recomiendo... No se puede, ¿no? Vale, vale. Es que yo tampoco tenía ni idea. Es que a mí me pasó cuando... Cuando empecé a jugar Dizeta, me pasó exactamente lo mismo, tío. Fue como, tío... O sea... ¿Sabes? Acostumbrado a los demás juegos. Vale, señores. Quiero pasar por la fuente, eh. La fuente está ahí. Y en bomberos... También estaría de puta madre pasar. Para el tema de... De ropita. Mochila yo creo que ya no me hace falta. Con esta mochila... Que se gilipolle. Con esta mochila podemos... Está toda la run súper tranquilo. Bueno, la mochila está muy bien. Pero el tema... A ver, realmente la botella... Me la encontré, eh. Voy a tirar el agua... Para no... Que me lo acabo de encontrar y este viciadísimo. Qué grande. A ver, es acostumbrado. Es acostumbrado. Es que yo no... Te recomiendo que lo dejes así, tío. Porque la cadera, Aarón... Tela. Es más... Practica mucho el tiro de cadera porque... Te puede salvar en más de una ocasión, eh. El tiro de cadera es brutal, tío. Dios. Qué puta presión siempre... Cuando bajo una puta fuente, tío. A ver si me traigo este zombie para acá. Bebo. Vale, viene. Vale. Hola, capitán. Espera, espera. Déjame tomar el cuchillo. Un segundo. Ahí mete el cuchillo, retrasado. ¿Qué te la hice, puto? ¿Cómo te la hago, puto? Venga. Dosis de Barcelona diaria. Vale, sigo bebiendo. Y volvemos a rellenar, ¿vale? ¿Me pueden decir qué velocidad de conexión es la adecuada para este juego? Bien, yo creo que no te hace falta demasiado, ¿no? Quizá te descarga con 10 gigas. Yo creo que se puede jugar. Que no me acuerdo con cuánto jugaba Dompa. El cabrón de Dompa vivía en una cueva. Y no sé si tenía 10 gigas de... 10 gigas, 10 mega de... De bajada, tío. Así que creo que no te hace falta mucho. Grande Mirko, papá. Con esos 10... Es mi niño. Qué bueno, puto. Muchísimas gracias por estar, capullo. Muchas, muchas gracias, su normalidad, tío. El mismísimo... León y el Messi con el 10 en la espalda, ¿eh? Que viene. Que está para acá. Oye, los cuchillos de casa duran menos que un peo, ¿eh? Cambiado. Cambiado. ¡Ay! ¡Uf! Vamos a meter no me corte. Uy, pensaba que era de 9x19 otra vez. Dios, no me cuadrará ni de coña, ¿no? ¿Hola? ¡Ey! 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 Hay más gente, ¿no? Una polla me quedo ahí con plate y todo. Ha tomado por culo. ¡Ay! Una polla. Si me siguen empiezo a disparar, porque no sé si tienen algo. Pero... No quiero problemas. Quiero armarme, quiero continuar en la room. Y cuando ya tenga escopetilla o lo que sea. ¿De dónde coño salió esa gente con casco militar y plate, tío? ¿Sabes qué pasa? Es que, a ver... Yo no parezco ya tan bambi, tal y como vives, tío. Si es verdad que tengo los zapatos y todo el tema, pero... Con el chalequito este militar y demás. Cualquier persona que me vea... Va a pensar... Uh... En matarme sí o sí, tío. Su norma. ¿Quién es capaz de congelar eso? Don Patricio, su norma. Don Patricio, estaba hablando de ti hace nada, tú. ¿Con qué velocidad jugabas tú al DZ? ¿Qué velocidad tenías tú en tu casa de internet, tío? ¿Cómo estás, rey? Yo caí disfrutando de tu directo como siempre. Por tomar alcohol fresco. Ah, grande, mira. Que te sepa, mi niño. Muchísimas gracias, tío. Todo bien, loco. Vamos a ver que... Si tenemos una runcita... Buena. Y llena de acción. Y amor. En alteria, tío. Vamos a ver cómo sale por ahora. Mira. Oh, un cuadro. La motora. Móntate en la motora. Es súbete, ¿no? Ahora, móntate. Súbete en mi motora. Quisiera ser una mosca. Cuidado aquí, eh. Esto está cerrado. Vale. Quiero salir de la ciudad, tío. Quiero salir de la ciudad, tío. Vale. Mira. Esa casa sí me interesa. Que arriba suelen salir escopetillas también. Nada. Esa casita, luteo. Y creo que seguimos hacia arriba. Y vamos ya yendo hacia la zona militar que hay arriba. Y la mega ciudad que hay aquí. Que no hay nada. Tampoco que veamos muy sobrados de comida, eh. Tengo el paca esta a la mitad. Y se acabó. ¿Quién llegó por ahí? A la norte, capitán. Bienvenido, puto. Gracias por seguir el canal, mi niño. Besito, tío. ¿Todo bien? Bueno, es que mapa de 107 está jugando. Alteria, puto. Mapita que salió hace unas... Tres, cuatro semanitas, a lo mejor. Muy top, eh. Muy, muy top. Alteria, aparte de ser un buen mapa, ha creado mucho, mucho hype en la comunidad de 107, eh. Siempre hay cola. Está muy top. Bueno, lo hizo quien lo hizo, señores, obviamente. O sea, el hijo puta ese no falla, hermano. ¿Qué es esto? Otra. Bastadiña, no me furula. Nos vamos. El casco ese, supongo que me cubrirá un poco más, tío. Pero es que el ser blanco... No, no, eh. Hola, buenas tardes. ¿Cómo vamos? Me he vuelto a viciar el juego gracias a ti. Lo dejo un tiempo, pero volví a jugar. Esto es una maravilla, tío. Es la puta heroína ella videojuego, chaval. Me alegro, mi niño. Siempre es bueno volver a donde uno fue feliz. They said enjoy it, tío. Es un juego terrible, loco. Y aparte, ahora está mejor que nunca. No sé, Anu hace... Vemos aquí, preciosa. No sé hace cuánto dejaste de jugar, pero el DayZ ha mejorado una barbaridad, eh. O sea... Se ha convertido en... Vamos. Dios mío. Hermano, parece Venezuela, eh. No hay nada. Joder. Vale. Vale, gasolinera. Estoy subiendo. Vale, vamos bien. Ah, mira. Justo allí. Ahora bajamos un poquito. Y tenemos para allá. ¿Qué dices, señor Shabby? Guapo tú, puto. Guapo tú. Primero tú y después yo. Guapo lo otro. Siempre. Siempre. 12 y 8. Pues miren, señores. Con... Con 12 y 8 el jueguito iba, eh. Aquí, aquí. Vuelo a mi mosita, señores. Vuelo a mi mosita. Ahí no hay nada. Pero limpio, eh. Más que nada para... La típica latita de comida, tío. Y una escopetilla que siempre suele cuadrar, ¿sabes? Nos estamos alimentando a base de pacas y de papas fritas, realmente. Vale. ¿Está cerrado esto? No. Está open. Vacío. Otro pacas. Me cago en su puta madre, tío. Me alimentan a mis aguitas, loco. Vale. Pues, señores. Vamos. Voy a luchar esta casita que tenemos aquí. Y tiro hacia allá. Que hacia allá tenemos un puestito militar pequeño. Y después podemos ir a la otra ciudad grande. Es que me gustaría llegar al este del todo, tío. Al este del todo hay como un gas permanente ahí. Hay algunas cositas militares. No puedo meterme en el caos, obviamente. Pero sí hay... Sun normal. ¿Qué acaba que hay en esa mierda, tío? ¿Quién es el sun normal? Pindelias, que eres tremendo sun normal. Es que aquí ¿quién va a ser si no, tío? La sun normal suprema, tío. Joder, está vacío esto, tío. Vale, pues listo. Vamos para allá. Lo único bueno es que tengo aguita. Que creo que me la voy a ver ya. Vale. Mira, 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 mira. Cositas ahí, eh. Hay cositas ahí, eh. Uf. Tengo buenas sensaciones con esa caseta. El culito me está haciendo como... No sé si saben. O sea, como... No es que pique, sino como que... Palpitaciones, ¿sabes? De que se viene algo aquí. Tundrita nada más empezar. Hombre, un tundra sin balita. Es ponerme la mía en los labios. No creo, ¿no? Vamos a ver. Increíble, tío. Que mi moderador esté por ahí, tío. Hostia. Mira. Total de ser unidades de cosas. Que... No ha... Que mi moderador esté por ahí viviendo copichuelas. En vez de estar aquí moderando esto, tío. Es increíble, tío. Dios, a los venezolanos le doy una partida en modo Dios arco. Lastimosamente así es ya, tío. Joder. Lastimosamente así, tío. Hola, Funky. Llego tarde, pero ¿cómo estamos, mi niño? Cuando se llega, cuando se tiene que llegar. Ni tarde ni temprano. Bienvenido, capitán. Muy bien, su normal. ¿Y tú? No. De un segundo. La señora está protestando. Coño. Dame eso. Estoy. Estoy. Tengo 3200 horas. Lo dejé, tipo, tres años. Pues, habrás notado la diferencia, ¿no? O sea, es que el Dizeta, o sea, ha tenido unas mejoras últimamente bastante notorias, tío. Aparte del crecimiento que ha tenido referente a comunidad y todo el tema. Cada vez lo está jugando más peña. Eso es bueno, ¿eh? Porque así espabila un poco Bohemia, tío. Y cada vez, a mí lo que me está motivando cada vez más del Dizeta, tío, es que cada vez están saliendo más mapas. Más mapas. Más mapas. Hay un mapa ahora que va a salir, señores. Que no sé cuándo, porque está en desarrollo. Pero un mapa... Ah, ¿cómo se llamaba, tío? Es de rollo así de... Ambientado en Noruega y tal, y no sé qué. Mira, esa casa sí la quiero lutear yo. Pero bueno, ya les informaré cuando vayan a hacer la public test y todo esto. Y acuérdense del mapazo. El de Japón, ese, tío. El de las islas. ¿Te acuerdas el que se llama en el directo? Eso va a ser una cosa terrible. Por eso digo que se viene... Que estén sacando mapas nuevos significa que la cosa va bien. Bueno, mira. ¿Lo matamos o qué hacemos? Va muy Bambi, ¿eh? Va Bambísimo. Paso, paso. Va Bambísimo. No quiero gastar las balas con este pavo. Va todavía con la camiseta de Freddy Krueger. Mira, ¿me vio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Oh, tía! ¿Qué dice? ¿Qué? 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 ¿Hola? ¿Hola? ¿Cómo te llama? ¿Hablo inglés? Ah, ¿te hablas inglés? No. ¿No? No. No sé si hablas inglés en todo. Ok. Ok. Me deja un manito. ¿We're okay? ¿Qué do you need, man? El... El gracias. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¿Qué te haces? ¡Para! ¡Para! por favor venga gilipollas tu puta casa retrasado a julearme a mi a mi queme conmigo un flech de pibas y todo a mi a mi con la de ese riegel el trozo venga si va bambillo una polla hermano señores hagan caso siempre a vuestra intuición aunque os equivoquéis bambillo una polla hijo de puta hasta arriba venga gracias capitán si no lo mata tranquilo tranquilo hay que dejar que se vaya un poco de de tu sabes no déjame ver abro comida y voy comiendo señores hijo de puta eh no te puedes señores no se fiende nadie que barbaridad eh uno que siempre se porta bien con sus compañeros con la gente que encuentra que nunca mata traición tal hermano me di la vuelta un segundo y le dijo puta saco las pipas eh es terrible tío si 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 voy me paré para eso si si un segundito y una gracias mi niño primero que te decir se echó un colazo puto retrasado que pena que pena que pena no tengo mas balas del nueve verdad esto es una putada señores tengo la hijota del pavo cuantas a cuantas balas me quedan dos cuarenta y cinco cps que me cago en la puta opa que tenía otro terrible 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 diablo quien llegó por ahí viegote que dice loco mi niño un besito tío gracias por seguir el canal bienvenido loco se fue yo un colador es lo que hay a mi nadie me yulea a mi solo me yulea las babies pero los bobos estos claro la hijota yo tenía un cargadorcito por aquí mimoso ¿no? de hijota lo solté no era el de p1 que yo me había confundido señores a tomar por culo la hijota la la diel cuantas balas tenía tiene cargador el cara de pene tenía dos balas y viene con un cargador de puta madre para un tiro lejano para el tiro lejano tenía valido también el 762 ahora para cuando nos encontremos la BK así que viene bien loco viene bien jode pues no pensaba que tuviese tantas cosas el gilipollas este ¿eh? porque todavía sigue con la camiseta de mierda esa a ti pero bueno se la hicimos estamos contentos por eso tío esta de puta madre siempre no enseñar las armas al principio que el gilipollas se vea que ta que te chule este señor es que en internet en estos juegos tío todo el mundo siempre va como de yo tengo esto ta no se que y más el 17 un rollo de venga tira todo al piso ta pues te voy a hacer mi presa por favor espérate voy a luchar aquello aquello tiene pinta de estar alejado porque había algo ahí por favor Dios que paso yo es que mato yo paso de jugar con nadie a mi si veo a alguien sospelloso a la misma le meto una bala tío o sea mi prima paula es de julea por ejemplo me julea y me dejo que es importante es recíproco Denny gracias por la bienvenida brona gracias a ti aquí putito parece mentira loco uno más dios mío de mi vida tío estoy fallando con todo lo que digo hoy que eso cinta hombre me viene bien para arreglar algunas cositas trapa acá señores hoy tengo bueno estamos jugando ya saben que esto no es karma es cero por lo tanto el tema loot y demás un poco más complicado un poco más complicado así que voy a jugar a que tenía una voy a jugar un poco más tranquilo vale la camiseta destrozada vale esto si o sea tranquilo no tengo ganas saben que pasa tío que termine no termine tampoco quemado de eastec pero es que en eastec fue una locura de ipa ipa ya de pa capa pero termine puto pero 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 puto así añadir un dato de adrián le mandé un whatsapp a jeff si quería jugar conmigo ayer o ante taller y adrián no me ha contestado para que usted lo hace colegas así señores se supone que es mi compañero de diseta y me dejan visto el cabrón no me contesta no me contestas pues yo te expongo adrián es lo que hay ahora es un puto pseu normal efectivamente efectivamente Dieguito, si hay alguien que acabas de llegar Si alguien te llama a su normal Que sepas que es lo normal aquí, ¿vale? Es como el saludo cariñoso, putito Entre putito y su normal no salimos Ojo en el Tres Findel y David Sí, en el buchete Vale, subo Vamos, una beca, puto Dame una beca, hostia Hostia, joder, tío Tío, joder Hostia, macho Vamos para arriba Vale, ya comí todo Creo que me voy a pegar ahora el agua al completo Debería entrar en esa casa Y más si tiene coche, puto Ahora tiro para atrás ¿Dónde puedo verlo de sorteo? Puto, o puedes Lo tengo puesto en el mi Discord En el apartado de sorteos y promos O ahora en breve Te lo paso por si acaso, ¿vale? Si quieres entrar o lo que sea Si no quieres entrar Mira, justo lo puso Findel Findel, Findel, mi niño Si no quieres entrar en el disco Por lo que sea El bot te lo Te lo pone ahora aquí Como participar En las redes sociales Y todo el tema, ¿vale? Pero ahí también tienes toda la info Vale, el collito, señores Prioridad Collito, latita No Uy, papá Hermano, estoy de las papas fritas Tal Pulo ya, ¿eh? Vale, va adentro Vale, si tenemos PvP ahora, señores Va a ser Buscar un buen ángulo Para pegar la bala Si me puedo defender, obviamente Buscar un buen ángulo Para pegar la primera bala Con la de Serigel Cambiar a Glock Dependiendo de las balas que falle O si le doy Pues estará muerto Y si no después tirar Con MK2 al final Para los restos Pero la balita esa De la de Serigel Es ultra clave, tío Vale, la tengo cargada Ultra clave, loco Si doy esa bala Con dos balas de Glock Ya el pibe Cae al suelo Hostia, eso es ahí El pibe la llama Yo no hago distinción Yo me cargo a todo el mundo Yo me cargo a todo el mundo Yo no soy Esto lo hemos hablado A parte de veces De que los pibes Cuando escuchan a una piba En diseta Es como Una pibe Lo primero que va es meterle Un escopetazo en el pecho Vamos por culo Hostia, iba a ser Un comentario de mierda Pero Yo no tengo vida con nadie Absolutamente Vale, esta es la otra ciudad Me parece, ¿no? A mí me matan siempre ¿En serio, Betty? Hostia, mira Mira, que tú tienes la voz En plan bonita, ¿sabes? Fina, así que tienes la voz De Siri y tal Y no sé qué Pero eso quizás Es porque no estás No estás utilizando Las palabras adecuadas Puede ser, ¿eh? Vale, puto Me meto aquí Un segundito Para ubicarme Por aquí Un disparo Vale Denme un segundito Nada más Vale, a ver Yo bajé aquí Ah, que todo esto También es zona de spawn Claro, yo nunca Spawneado por aquí ¿Y tú? Ah, ya sé Qué zona es Vale, vale, vale Vale, vale Ya sé qué zona es Ya sé qué zona es Lo que creo que voy a hacer Claro, zona de spawn Voy a seguir un poquito Más allá Hombre, meterme ahí Ya sé qué zona es A ver, hay un supermercado Y hay unas tienditas Más que nada Para lutear comida, tío Voy a tener que meterme Tengo agua Eso sí Hay una comisaría también Oye, alguien que haya jugado En la alteria Ha comprobado Si en los edificios De Namals Los altos Salen cosas arriba Que hay servidores Que sí Servidores que no No me queda muy claro Tío Y una pena No tener multis Porque si no hubiese Multis o O potabilizadores Hubiese llenado aquí La La botella Vale Que susto Loco Tenemos un nuevo Sunor Más suscrito Al nuevo Bajo topo Mi niño Espérate Espérate un segundo Espérate un segundo Que a mí Si se suscriben Me gusta cambiar Poner la escena completa Para que me vean Como les tiro Besos en HD Vale Eso sí lo voy a lutear Porque me puede salir algo Segundo ano Aquí mira Detrás de la puerta Nah Táctico Puto Muchísimas gracias Tío Por apoyar el canal Mi niño Besito grande Loco Muchas 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 gracias Y suerte en el sorteito También Muchísimas gracias Tío De verdad Mira Llegó Adris Un hermano Como esta Puto Tarde Pero que esto Ya lo dije antes Que ni tarde Ni temprano Se llega Cuando se tiene que llegar Déjense Quítense Déjense de bobería No Porfa Siempre digo Hi Con todo el pavito Y asoma la patita Pero que va En serio Peti Mira que raro Eh Claro También dependerá Mucho de la zona Peti Donde te encuentras A la gente No sé si me explico Si te encuentras A la peña En zona de spawn Pues yo creo Que la peña Será un poquito más Tengo que estar atento Aquí porque esto Señores Me la puede liar Cualquiera Vale Luteo estas dos cosas Más adelante Estará limpio Tío Pero hay un Hay zombie Hay un montón De coches Un poquito más adelante Que también me interesan Voy a ponerme la globo Y aquí por balas Del 9x19 Nada más Vale Entra conmigo Ven Vamos a hacer cositas Aquí Vente Martillazo en el ano Martillazo en el ano Martillazo en el ano Sí señor Duro Duro Funky Hermano Es increíble Mira que tengo Mierda para canjear Pero que desde que Puse martillazo en el ano Se haya colocado En el número 1 De sonidos canjeados ¿Qué significa? Como todos quieren Un martillazo en el ano Son todos iguales Que os gusta Tío Aquí el otro día Me salió una pipa ¿Verdad? Ah pero era No era No era Estábamos jugando Hostia que atrás hay Claro que yo es lo militar Pero no No voy a ir Ya sigue avanzando Quiero seguir avanzando Voy a guardar la pipita ¿Qué coño? ¿Fue detrás del muro? Gilipollas de ladrillo Encima que me hace jugar Aquí en el cepillo Para no encontrarme con nadie Es normal Ahora empieza a canjear cositas ¿O qué? Retrasado Recordar que este momento Cuando sea famoso y rico No le da la sub Como el que le da La lista de la compra Siempre Yo no soy de esos Yo no soy de esos Eso dicen todos al principio Y después son de esos ¿No? Guiño, guiño Guiño, guiño Que los coches A ver la putada De los de esos coches señores Es que estoy todo Ven aquí Oiga, rápido Al suelo Capitán Nice Eso Voy a quitarme la pipa Mire, mire Hay un pavo hielo ¿Ven? Yo quería lootear Eso nada más Y estos collitos Por si sale algo de comida Ese pavo habrá looteado Ya comisaría Así que comisaría La vamos a descartar Y estará yendo Para bomberos también Señores Así que nada Looteamos Eso Estará looteado también Para ver si sale algo Y seguimos Vale No voy a seguir detrás Voy a estar looteando Lo que ha looteado El puto Ahí seguro Ya no habrá el teclado De por medio Quién sabe Cómo no Siempre Con más razón Cuando uno grande Tío Para colaborar Con marcas De Españolas Y demás Para darle más visibilidad ¿Sabes? Y no con las típicas Empresas grandes Tío Con más razón aún Al final Eso se trata Tío De ya no es una manita Entre todos ¿Eso fue a mí? ¿A ver? ¿Escuché balas? ¡Ey! ¡Hola! ¿Estás amigo, hermano? ¿Friendly? ¡Sí! ¡Estoy amigo! ¡Dame ver! ¡Hola! ¡Hola, hermano! ¿Cómo estás, hermano? ¡Muy bien! Estaba justa Matando a los zombies No me disparo a ti Ah, ok, ok No hay problema Este tiene cosas Este tiene cosas ¿Sabes a dónde ir? No he jugado En esta mapa No No Vimos de esa forma Entonces Quizás deberíamos ir de esta forma Pero Yo, tú ¿No? ¿Qué tiene atrás, tío? Tiene una SG Este fue el que luteó La Tendrá balas, tío Vale, mira No, nos tenemos que salir de aquí, tío Hay que salir de aquí Porque todo esto está luteado Voy a tirar hacia allá Y entro por la otra ciudad Estaba pensando en matarle, tío Pero Señores Tenía Antipuñaladas Y tenía Casquito Complicado Tengo toda la TPD Además Si no llega Tenía anti O llego a tener una escopeta No me lo pienso Pero con pistola, putos A menos que le dé Todas las balas en la cabeza Complicado Voy a seguir para adelante Aquí está la obra Voy a cruzar Y voy a hallar Por la parte de abajo Mira aquí Vamos a cruzar Coño, me pica Yo siempre me acuerdo A todo el mundo Diablo Con que me compre unos tequilas Soy feliz Vamos que esto se está animando Esto se está animando Vale No tengo comida Pero señores Si seguimos un poquito Más hacia abajo Hay un pueblito pequeño La puta es que sigue siendo Zona de spawn Creo que voy a tirar direct Vale Eso no es a mí Hay otro guacho por ahí Vamos hombre Una BK Fíjense Con una escopetita O con una BK El tío cuando salió Del minimarket ese Si estaba bien Pegarle una balita Pero que va Con el Con balas de pipa Tío Del calibre tan bajo Que tengo Y con una antipuñalada Y casco Que me mate Ahora mismo Es una putada Vale Vamos para la otra ciudad También si no quieres Dejarte ser buena onda Te recomiendo No quedarte quieta Cuando hables con Hombre Totalmente Totalmente Aquí En este juego Señores El pararte Significa morir O sea El quedarte quieto Un segundo Tío Significa morir Es preferible Que si matan A alguien Tío Yo sé Bueno En este caso Que estás aquí Con hierba Y tal Quizás no Pero siempre Que maten A alguien Muchas veces Te echas al suelo Para lutear Para que el cuerpo Señores Tabulen Y se ponen A moverse Encima Si es verdad Que no te mueves Tan rápido Pero es más probable Que el tío Falle la bala Así que si estás Tumbado en el suelo Tío También depende mucho Del lugar Donde estés luteando Y todo el tema ¿Sabes? Pero Si es lo típico Que estás Más o menos Entre En alguna ciudad O algo Es preferible Eso Y nunca Quedarte quieto O sea Quedarte quieto Es morir Vale Llegamos a la ciudad Son las tecas Le gusta Pablo Yo tomo nota Tenis ¿Tú te piensas que no? Yo tomo nota No me das ni tiempo Joder Das nada más Que con asesinos Petty Yo a mover Cómo lutean Hombre Esa cosita De cuando matas Y a ver Qué tiene el tío Es como Y la presión Esa De que no sabes Si te vas a llevar La bala También Esto Vale Estoy entrando Por la zona Del colegio A la derecha Tengo gasolinera Vale A la derecha Tengo gasofa Hay varios puestos De policías Aquí ¿Qué pasa? Cuando llego a la ciudad ¿Dónde está la fuente Más cercana? Voy a beber agua Vale Estamos en gasofa La sofa Suele estar Acompañada Absolutamente De nada Coño Que me pica la rodilla ¿Tú? De estos puestitos De estos puestitos A veces suele Se trae Comidita Y demás O ropita ¿Hay algo? ¡Bof! ¡Bof! Y tengo hueso ¡Sacé! Vale ¡Qué susto! Acaban de disparar A la puta gasolinera ¡Qué puto susto, tío! ¡Su puta madre! Sí, sí, sí Acaban de disparar A la gasolinera Voy a ponerme esto Ahí está Lo ves Toma Se la llevas puesta Eres jo puta ¿Quieres otra? Venga Corre Creo que voy a por él Se la llevo puesta A ver si no tiene un compa Un corte tiene que tener Está ahí dentro Metido ¡Venga! A lloparla Necesito saber si está tumbado Bueno, habrá Pero muerto por la explosión Están más muertos Que muertes Con un payo Hostia, sí Está muerto A mí A mí Que me he comido Fleche de pibas Y todo A mí Vale, rap Oh, la beca, señores La fucking beca La mochila paso Balitas Me llevo todo, ¿vale? Eh, pa, pa, pa Me llevo esto también Y esto también Con tu permiso, capitán Ey, tienes también funda de... Que no la vi ¡Échate, gilipollas! Venga ¡Venga! ¡Ran! ¡Ran! Y por eso niños No hay que llevarnos un bolet de gas Sino el niño Totalmente Totalmente Me meto por aquí Ordeno un poco Todo lo que tengo Y seguimos, ¿vale? Joder Casualidad que haya dado Vale SSG De puta madre ¡Hostia! Es que le di La de... Creo que se curó el cabrón Se metió ahí para... Voy a subir un poco el volumen Pues escucho alguna puerta Se metió el hijo de puta abajo Para... En la ESO Para... Para curarse Pero... No ibas a escapar de mí, papá Vale Tenía abriguito guapo y todo, ¿eh? Vale ¿Tenía balas del 9x19? 45 Estoy de la bala del 45 Hasta la polla, tío Diablo Venla aquí Nice Quiso hacer la del kamikaze Pero no le salió Fue de enterado Fue de enterado Y disparado a la ocionera Cuando no debía haber disparado Porque si es listo Espera un poquito A que yo me pare Un poquito más adelante O me coja despistado Pues me da la bala Con el Pioneer Y me tumba Pero fue de enterado Por eso les digo, tío No se apuren a la hora De disparar, cabrones No se apuren nunca, tío Es peor Disparar Y delatar donde está A... A... ¿Sabes? A tener un tiro claro Y saber que vas a tomar actividad Pues si la fallas Pues te la mamas, joder Pero, bueno No se pueden dar siempre Todas las balas Pero sean pacientes No hay prisa Y si al final No tienen tiro claro Pues me la de Guau Toman por culo Intentan rusear Lo que sea, pero Eso le pasó por retrasado Porque me tenía Me tenía Pues venga A la zona de respawn Cara de pene Vale Eh, señores Creo que voy a salir Hacemos una cosa No tengo La mira A las Pioneer No se le puede poner Ninguna de las que tengo ¿No? Solo son miras de Y la de combate Tampoco A los huesos ya los puedo Bueno, no El anzuelo Voy a hacer más anzuelo Ahora, zombie Hola, tú ¿La puedo preguntarte algo? Por supuesto, cabrón ¿Qué pregunta es esa? Claro Vale Sin filtros, puto ¿Qué pregunta tienes para mí? Sorpréndeme Primer mensajito De Art Zombie Y lo primero que me pregunta es ¿Puedo preguntarte algo? Cuidado Se viene Prepárense, señores Se viene Se viene Voy a hacerme otro Llevo eso en un juego de shooter Que tengo Pero siempre me matan antes A ver Es que claro Es que es difícil O sea El otro día tuvimos esa conversación Lo de disparar Cuando tienes Yo siempre espero O sea Muchas veces he perdido tiros También por Por ser demasiado paciente ¿Sabes? O me acaban viendo Y me acaban matando Una cosa no quita la otra Siempre te va a salir bien Pero les recomiendo Que siempre aguanten un poco Cuando esté más claro Pues ahí es cuando Cuando hay que dar la bala Y ahora si falla Pues a buscarte la vida O sea Es lo que hay ¿Por qué tengo dos encima? Tenía el tío Uno en buen estado Elador te vaya destrozado Su puta madre Vale Esto lo vamos a recargar ¿Qué llevo por el? Maxi de Sua Mi niño Que no te había dicho nada Tío Perdona Bienvenido Gracias por seguir el canal Y a Francis también Grande los dos Tío Besitos señores Muchas gracias por seguir el canal Loco Vale Me llevo multis y todo Multis y potabilizadoras Así que ahora Desde cualquier río Cogemos esto Vale Voy a ordenar un poco ¿Qué coño? Los zapatos Si es verdad que Debería de darme Un poquito de prisa En quitarme Los tengo otra cajita Del 22 De putísima madre Vale Disparos lejos Esto lo voy a poner aquí Fuera tú 556 Tenía balas ¿Cuántas balas tiene el Payone? 4 balas No está mal Y de la BK Si voy de puta madre Que con la BK me gusta Estoy pensando Tirar la de Serigel Señores Está muy dañada Creo que la vamos a dejar Ah bueno Y encima no Me quedé sin balas Lo que voy a hacer Es dejarla aquí Y el cargador Si es verdad que lo tiro O sea no se la voy a dejar A nadie aquí Ni de coña Vale Ordeno esto un poquito 45 Para acá Para acá Para acá Para acá La palita de escopeta Me gusta tenerla junta Estos son del 45 ¿Qué tal? Esta la voy a llevar ¿Por qué? No la voy a llevar La voy a llevar por ahora Porque tampoco es que pese demasiado Vale La caña la ponemos aquí Arriba como siempre Me gusta llevar las curaciones Y La medicina Arriba la farmacia siempre Las cositas te comes La cerilla Para aquí abajo Ahí Si hubiese cogido La funda de pistola De antes Vale Todo un zombi abajo Así me hace Yuvato Tiki tiki Uff Queda como raro ¿No? Queda como rarísimo Da igual No solté nada Que me tenga que llevar ¿Verdad? Vale Voy a acercarme a pescar Creo señores Antes que lutear Y seguimos Déjame un segundito Para mirar Hacia donde podemos ir Estoy en gasofa Voy a ir a pescar Voy a ir a pescar Tiki Voy a ir a pescar Después puedo bordear Y puedo seguir para allá Si Voy a hacer la ruta Que les dije Lo de vamos hacia el norte Uy Uy Oh Santos cielos Tengo ganas de perrear Vale La pioneer O la beca No sé por ponerme aquí Listo Les leo antes de salir Ferrendengue capitán ¿Cómo estás mi niño? ¿Cuánto tiempo loco? Bienvenido Puto Llevo hace mucho Viendo Dizeta Y quiero comprarme un PC Pero no tengo ni idea De a cualquiera Tirar Dizeta ¿Alguna recomendación? ¿Cuál sería la tuya? Tío Hay gente Que juega con el Dizeta Con gráficas normalitas El otro día Estuvieron diciendo Por aquí Que gráficas Tiene cada uno Y el Dizeta Tira No sé si alguien dijo Con una 1060 Y cositas así Pero hombre Yo creo que De una 2060 Para arriba Va sobrado Arzombie Con una 360 Que tampoco Es una Una exagerada De precio Va bien Yo creo que De 360 De ahí Para arriba Todo Y hasta 260 Te tira Pero lo típico Si quieres Tira un poquito Más hacia arriba 360 370 O algo así Para que ya puedas Jugar también A los demás juegos Pero Dizeta No consume demasiado Tampoco ¿Vis? ¿Qué pasa? Que la máquina fiera Más hasta donde Que dice Jaxi ¿Cómo estás putito? Bienvenido Suena hermana José o en la isla Formándole Para Astulita ¿Sabes? ¿Qué dice el niño? ¿Cómo estás puto? Todo bien Yo lo suyo Sumate sus fusiles Escopetas Y rifles de asalto A mí es que Las escopetas En este juego A mí me tienen Hablando solo Grande Nachete ¿Cómo estás? Sonorma Bienvenido ¿Todo bien? Los rifles de Franco Jugan Una sola partida Bien Después Yo que en Franco Hací un trozo Tira con la mía Integrada Que es un portátil Es que O sea Para el 17 Yo te recomiendo Una 260 Para arriba Si te quieres Que dan 260 Y demás Yo creo que va bien Y yo Es que con el Franco Señor Hací un trozo Por eso casi Nunca lo llevo Y siempre que juego En equipo Y demás Como normalmente O se los juega Con Manu Con Adri Suelen manejar Más el Franco Que yo Les digo que lo lleven ellos Yo soy más de ruseíto A mí me gusta Acercarme siempre Al rival Me gusta A ver Como te mato Vale Voy En esta ciudad Si es verdad Que creo que Debería ponerme Un arma En las manos Más que nada Para mí Tampoco dan Confianzú Pero Voy a pescar Voy a pescar Pescar Un fueguito Tal Nos hacemos de comer rápido Y ya tenemos Para toda la ruña Nos quitamos Es que la comida Aquí aprieta 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 Diablo El Biscrepo Canta Actúa ahora Creo Si no me equivoco Tío Mira un cartel Míralo El diablo Suavemente Bésame Algo en tu cara Me fascina Bueno mira Para la hoguera Algo en tu cara Me da vida Será tu sonrisa Será tu sonrisa Vale Estoy dando la zona tal Vale Uh Pero claro No puedo bajar Me lo pongo mucho Tío Voy a cruzar La zona industrial O cruzo ciudad A ti Me ubico Un segundo Putos Ahora mismo Estoy como por aquí Gasofa Estoy como por aquí Hombre Si cruzo ciudad Tengo un hospital Voy a cruzar Voy a confiar Un poquito Confía en que Me voy a encontrar Alguien Lo voy a matar Voy a ponerme el arma Y listo Mucha gracias Voy a ver Aquí en Argentina Son muy caras Pero este juego Lo vale Como te digo No te hace falta Tirar tan alto Tampoco Sabes De comprarte Una gráfica Muy tocha Tal y demás O sea Con una gráfica Normalita El juego va No es una exageración Hermano Como pesa Cada vez que Se nota mucho No se banca este juego Cierto Notebook Es de Mac No No sé si este juego Correrá en Mac Supongo El tema Una lata El tema de videojuego En Voy a comer En En Apple Tío Ni puta Ni puta Pero ni puta Os recomiendo Ver el tirador Del Donbass Películas Amo Que te francotirador Y todas esas cosas No sé si han visto ¿Qué recomiendas tú? Me tomo la libertad De recomendar yo también No sé si han visto La película De enemigo a las puertas Es una película Que dura tres horas Y algo me parece Señores Aprox Pero es un peliculón Es una peli antigua Es un peliculón Eso es un peliculón Denle la oportunidad Porque les aseguro Que vamos Se la va a poner Tiesa Pero tiesa 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 Enemigo a las puertas Tío Terrible Yo creo que es la mejor Película de francotiradores Que he visto Sí, sí Peliculón Es un clásico De loco De loco Es que no sé yo Cómo va Paula El tema De los Del Del MacBook Y demás ¿Sabes? Del Con los portátiles De Apple Cómo va el tema De los videojuegos No tengo ni idea Tengo entendido Que los Apple Para videojuegos Y demás Son una staca Terrible ¿Esto qué es? 308 Así que no No sabría decirte Supongo que Dependerá mucho También de los Gigaterrán Que tenga Que no sé No sé No sé No No te No te voy a decir Porque no tengo Ni puta idea Sabía yo Hijo de puta Mira por mí Está por fuera No Ahora pinga Sónale Vale Retraso un poco Quiero que me pierda De vista Sonó fuerte Y automática ¿Eh? Tiene una bala Dos balas A lobby Venga retrasado Dame la AK Anda Una AK-101 Tío Es que Terrible Casquito ¿Pero a dónde Ibas Julián? ¿A dónde Ibas Julián? Con un Play Y todo Tal coronada Un sabana Pero me cago En su puta Madre Es que La gente Es increíble Cargado De tambo ¿Pero a dónde Va este pavo? Rápido Lucas Rápido Que me van a matar ¿A dónde Va este pavo Tú? Vale Acabo de coger eso No sé por qué ¿Pero a dónde Vas papi? Vale Dame esto Dame del 308 No hay oportunidades Te lo puedes meter Por el ano ¿A dónde Ibas? Puto Vale Esto está engastado Esto también Me lo llevo Dame todo esto 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 también Que me lo cambio Vale Estoy cogiendo cosas ¿Puedes decirle eso? Vale A ver El kit de reparación eléctrica No me cabe Vale Creo que lo dejo ya Suelto Hostia Mira toda la comida Que tiene Tío Mira toda la puta Comida Que tiene Tú Vamos Suelta la puta Caña Hermano ¿De dónde Venía Este tío Tú? Joder Vamos a salir De aquí Necesito avanzar Y meterme En una casa Un segundito Putos Ahora les leo Que puto Máquina Hombre Garci Capitán Primer mensajito Triunfada En toda regla Un AK101 Que ya saben Que es El arma Que más me gusta Del juego Y encima Un sabana Y todo Coronada Coronada ¿Sabe por qué le pasa eso? Por ir despabilado Por ir despabilado Y un plate Señores Tengo que tener cuidado Tengo que meterme En una Casa Cuanto antes Necesito arreglar Cosas Voy Ya coño Todo tiene muros Tío Me meto aquí Un segundo ¿Vale? No es la casa Que estaba buscando Pero con una casa Piano No está mal Aquí dudo mucho Que me vea Bof A comer se ha dicho De puta madre Tío Tiene un cargador El tambor De K Mi hermano ¿De dónde salió Este pavo Tío? No Pero cogí la suya ¿No? Cogí la suya Espérate Mira, mira, mira Sí, cogí la suya Cogí la suya Cogí la suya Cogí la suya Vale Voy a analizar un poquito Todo lo que hemos cogido aquí Las esto Vale Las vendas se pueden combinar Yes ¿De dónde salí? Bueno Yo tengo guantes reforzados Son mejor que los de combate ¿No? Fuera Vale Vale, va Esto necesito tal Que el sabana tiene Y mira el cargador ¿De dónde coño salió Este tío? ¿De dónde coño salió El síndrome Este tío? Me voy a tener que llevar Los dos ¿Qué coño chaval? Ahí está destrozado Vale No tengo para guardarme La pipa No Joder Mira que me había ordenado Todo tío Hijo de puta Este Vamos a hacer ordenado Bueno, tenemos filtro Esto Silenciado para el sabana Y todo Podemos hacer guarrito Podemos hacer guarrito Y todo Putos La guarrindongada La podemos hacer Super nice Vamos a ir liberando Espacio Mi perra Se está roncando Loco BK13AK ¿Pero esto de qué? Del AKM ¿No más? Este tío Gilipollas ¿Qué mira Se le puede montar Con esto tío? Uy 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 Que feo ¿Qué mira? Las largas Entiendo ¿No? Porque si no le puedo poner La de combate ¿Qué mira Se le pueden poner tío? Silenciado de pistola A tomar por culo También Bueno es que De la MK2 El tío tenía Un montón de El tío tenía Mucha ¿Cómo tengo los zapatos? Necesito unas botas Que las botas Se las rompí Cargador de sabana Cargado Mira toda la flash Que tiene Ah mira Tengo cargado A tomar por culo A tomar por culísimo La MK2 Fuera La mira La pila me la llevo Esto también Lo voy a soltar No lo quiero para nada La MK2 lo mismo Me lleva los cargadores Y ahora voy soltando Cargadores por el camino No se los voy a regalar A nadie Esto lo vamos a soltar Me he apagado toda la run Con la Lo que dure Con la AK101 Así que No quiero M4 Ni pinga tío ¿Qué temón y qué pedazo De videogrid ¿Ya salió? Joder Es que ahora estoy en un momento Que vale Intento salir del pueblo Quiero escuchar el temito Mira toda la comida Que tiene No tenía balas Del 9x19 Por ahí yo Aquí cabe una Vale Cuchillo de asalto Tengo uno engastado Y otro muy dañado Quitamos Joder Hostia Que puedo llevar otra La military backpack Esta es Dios Pero Dios Tengo mucha venda Pero bueno Más que nada Para el tema corte Siempre viene bien Señores Disculpen Pero hay que Hay que Ay coño Que tengo un abre lata Hay que Hay que organizarse un poco El packa este Me lo voy a comer ahora Para el destrozado Vámenlo aquí Que ahora me lo zampo Tengo Tengo palitas de sobra Tengo yodo Para las infecciones Tengo multi Para lo que pueda pasar Esto viene bien Para arreglarme la ropita Tengo que buscar también El yodo Tengo A ver Dos silenciadores Tengo Porque la carta implora No Perfecto Tietulón ¿Tienes algo Etakistán? ¿Cómo padre? Mi niño Me caí a tarde ¿A qué te refieres? No te entendí Tengo 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 Muchas cosas Esto no lo voy a utilizar Bueno Me la había llevado señores Porque si nos ponemos pitoso Y al final la run Llega más adelante De lo que pensaba Un segundo Ya les leo ¿Vale? Que estoy aquí Para terminar con esto Lo más rápido posible Porque si no 308 Tengo bala Tengo tal La MK2 La iba a tirar ahora Tengo Claro El tío tenía otras Esta es la mía Listo Dejo esto aquí Las armas están bien No Gastado y gastado Vale Perfecto Hacemos así Ponemos el cuchillito en el 1 Y señores Estamos ready Para que nos maten Nada más Es que tengo 3.000 Que Ah vale No, no Vamos Vale Voy a ir Hacia donde les dije Voy a salir de la ciudad Dirección Este Y quiero ver La zona militar De ahí Les leo Uh No me digas Que no conoces Taquistán Si Coño Para ti te gusta Campear A mi Lo probé Lo probé En el anterior Directo Patri Jugué en un servidor Taquistán Español Tío No sé si eres de aquí O eres de la town O donde quiera que estés Pero jugué en un server Español De Taquistán Pero el mapa No me gustó mucho Tío Precisamente por eso Demasiado camperillo Creo yo Tío Tengo Tengo 1100 La coin Ahora Abre hasta poder Cajear martillas Grande Denny Para Marín Capitán Que tal Para la noche Tío Muy bien Está saliendo Una rumba Bastante curiosita Acabamos de limpiarnos Un tío Que iba Hasta arriba Hace tiempo Que no me pegaba Una coronada Así Así que Que top Tío Top Top Tras la línea Amiga Otra Que tal Tras la línea Amiga Peliculón También Si señor Hola José Capitán Como Mi niño Que bueno Tío Iba Chetado El hijo De puta Señores Necesito Parte de arriba Y zapatillos Tío Es lo único Bien Esas son las mejores Y tanto Ah Me está sabiendo O sea No tenía Intenciones Tampoco De ir tan chetado Pero Un espabiladito Se puso pitoso Vale Ya puedo saltar Es lo importante Yes Si podemos saltar Soy feliz El sabana Está recargado Yes Hermano El cargador De 10 Que coño De donde De donde venía Este pavo De donde Coño Venías Tío Increíble Pues hermano Un poco triste Que te haya tumbado Un tío Como yo Con un Pioneer La verdad Justo Pioneer Loco Señores No menosprecian Al Pioneer Acaban de ver Eso Dos palitas A un tío Con un plate Y al suelo El resurgir Del puto Pioneer Loco ¿Saben lo que me sorprende? Por eso me extraña mucho Señores Esto es zona Más o menos De spawn O sea Esta zona de aquí Es una zona Más bien de spawn Tío Por eso me resultó Súper raro Que el tío Fuese tan cargado No lo entendí Mucho Voy a ir comiendo Vale Bueno Tengo el pack ahí Bueno Vamos a disfrutarlo Señores Que una bala puede venir En cualquier momento Y mandarnos Para el lobby Vale Tengo ayuntamiento Déjenme ubicarme No escuché nada De lo que dijiste Los peores anuncios Encima Que probé Probé Takistán En el anterior directo Probé casualmente Takistán En un servidor español Tío Y a mi Takistán No me gusta mucho Por el tema De los campeos Me parece un mapa De campeo Increíble Loco Pero increíble Por eso no me Tío No me ubico Con el puto ayuntamiento Pero los servidores Estaban muy bien Coño Bombero Oh Santo cielos Santo cielos Esperas un segundo ¿De qué coño estoy? ¿Supermarket? Bombero Estoy por detrás De bomberos Claro Pero es esa Subi ¿Eh? Vale Sí 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 Estoy ubicado Estoy ubicado Vamos para allá ¿No? Coño Oh Oh Santos cielos Santos cielos Necesito perrear Oh No debería haberme metido aquí Me acabo de exponer Muchísimo Puto retrasado Pero sonó para allá Eso A ver si A ver si vemos Uy Eso es una ¿Qué es eso? ¿Una parte de arriba? Eso es de militar Hermano Tal coronada Me cae justamente Lo que necesito Tal puta coronada Chaval Nos fuimos Nos fuimos Al garaje ¿Por dónde puedo saltar El muro este, tío? Estás de coña, ¿no? No lo salta, ¿no? No me jodas No puede ser Hermano Este muro está aquí puesto Con maldad Dime que puedo subir aquí Por favor Increíble, tío Voy a tener que mandar Un... Joder Señores Vamos a tener que cambiar El server, tío Voy a tener que mandar Oh, subió, subió, subió Menos mal, menos mal Ya me veía mandando Un puto ticket, tío Subió, subió, subió Subió Joder Ese muro está puesto Con mucha maldad, ¿eh? Mucha maldad, ¿eh? Joder, cabrón Su puta madre Qué bonito este sitio, ¿no? O sea, nunca había estado Por aquí yo Tío, pero por el amor de Dios Que quiero cruzar Oh Santos, sígalos Santos, sígalos ¿Qué pasa ahí Con las cosas volando? Es una ballesta, tío Sote un pavo el que mataron Tiene pinta, ¿no? Porque hay humo ahí Eso es humo de gasolinera, ¿verdad? No es humo de él y eso No mames ¿A ti te gustó, Patrick? El... Sí, ahí dije ¿Te gustó Takistán? A mí es que Takistán O sea, ni fu ni fa Estás arriba a la derecha Saliendo de la ciudad Vale, ahora pasé el parking La zona del mercado Y todo eso Vale No me está bublando mucho esto, ¿eh? Aquí es una base militar, ¿no? Vale Limpia Antes te iba a avisar Antes te caes Gracias, José La intención es lo que cuenta a ti No, no No El puto charco de mierda Tú El puto charco de mierda Tío Vale Bombero Voy a tener que pararme otra vez Un segundito, ¿vale? Para ubicarme, señores Me meto en un zombie ahí Ahí Vamos Paseíto, ¿no? Puede que sea la zona de Lenny, ¿eh? Ahí es el Lenny Ahí, sí Sí, 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 sí Hay jaleíto ahí Vamos a ver si podemos rascar algo Vale Es para allá No es el Lama C Efectivamente ahí Creo que por ahí cayó Lely, ¿eh? Estaba como para que te ganes un francazo Eso es cierto, tío Pero tú sabes, puto El que no arriesga no gana, papá El que no arriesga no gana ¿Quién llegó por ahí? Por cierto, señores Perdonen Segundo ¿Qué leo? Vale Disparo más al fondo Grande Pepe PSX 1981 A Néstor A Néstor Hernández También Bienvenido Y a Mirko ¿Qué te pasó, Mirko? Puto Gracias por seguir el canal, putito Bienvenidos todos, tío Joder, quiero leerles Un segundo, ¿eh? Es que me estoy acercando A zona complicada Un segundito ¿Saben qué debería ser? Antes... Uy, qué susto, tío Es de 30, ¿verdad? Antes de avanzar así Cobala Puedes marcar la diferencia, tío Puedes marcar la puta diferencia ¿Cuál es la IP del servidor? Hostia, no sé Busca 0 0 Alteria Y esa es Cerito Alteria, putos ¿Estás en 0 0 1 Y bajando? Vale, José, mi niño Ahora, bueno Ya me despille por el tema De los disparos Pero gracias, puto ¿Guía turístico Usted de Alteria? ¿Qué pasa? ¿Eh? Ojo, a ver si vemos a alguien, tío Taria de puta madre Ve a alguien, loco Voy a empezar a meterme Hacia la izquierda, señores Si los disparos eran Por aquí Tiene altura Con altura ¿Puede haber sido Ciudad esa? Puede ser ¿Eh? Voy a coger un poquito De altura, ¿vale? Voy a hotear bien todo Mira un pijito Que los perros Pueden estar por aquí Quiero conseguir Para las marquillas Porque cuando Dejas de seguir Sí que te da más Tú la coña Y una polla, ¿no? Bueno Pierden la antigüedad La putada A ver No me interesa Lotear esto, ¿eh? O sea, quiero Ver a gente Mire, 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 mire Lo ve A ver, señores Está muy metido Y eso está Looteado ya también Hay dos opciones O espero un poquito A ver si salen Por esta zona O También puedo Bordear un poquito Por la parte de allá Aquella montaña Y ponerme por allí La putada de bordeo La putadísima del bordeo Es que me quedo Justo debajo De la base militar Y por detrás Me pueden coger Toiz Mire, a ver Hostia, me engañó En la textura Acercarme al él Ya es una gilipollez Porque está lutadísimo Ideal sería Esperar un poquito A ver si los pillo Saliendo En esa montañita Ustedes que dicen Tiene un poquito De altura, ¿no? Voy a desplazarme Ase allá Me gusta esa montaña Tiene un poquito Más de visión Creo yo Ahora me muevo Y 300 árboles Por delante Seguramente Vale, sigo ¿Cómo bajas? ¿Cómo fueron rápidos? Esquivo Esquivo Uf Zona esta yunga Vale ¿Qué? ¿Cómo fueron rápidos por el él? Y eso era la gente Que estaba seguramente En la base militar Y aquí pegadito No, no, Carol Tengo que volverlo Está como roto No sé por qué Tengo que volverlo a configurar Discúlpeme Discúlpeme Ahí No se ve bien Bueno Me quedaría un pelín Esperando O sea, un pelín Dos minutos Y zarpo Ah, qué lástima Ojalá Como salgan por ahí Tío, sería la bomba Escuchando paso Putas ojas de mierda Tío Hijo de puta Qué susto, Jonah Cabrón Este zoom El de ratón El de la rodita del ratón Si lo aprieta Si presiona Te va para allá No, esa gente Creo que Vale, aprovecho Estamos Estamos ahora mismo Por la zonita De la base militar Me dijiste antes 04 y 01 ¿Dónde está la base militar Esta que estoy viendo por ahí? ¿Alguien sabe? La base militar que tengo a mi derecha 04 y 01 No, pero eso tiene una antena Bueno No, pero no No tiene edificio No, no No, porque tiene el edificio de la radio Esta no es Donde yo estoy ahora mismo no es Hola, Nana ¿Cómo estás, mi niña? Bienvenida a su normal ¿Todo bien? Está loco Como nunca se corre Usar ese botón Igual el R3 Lo mismo Lo mismo, mi niño Exactamente lo mismo Tío, es que quiero ir para allá O sea Tiene la brújula del cabrón aquel ¿No? No me la llevé Lastimosamente voy a arreglar los zapatos O si tiene edificio de mierda ¿Todo bien, Tureto? ¿Qué tal? ¿Cómo llevas la run? Pues muy bien, Nana Hoy hemos tenido bastante Bastante suertilla Pudimos Ah, pues sí Pudimos matar a un tío que iba Iba bastante cargadito Así que Bastante, bastante bien Vale Sí, sí tiene Esa de ahí es radio, tío Torre Vale, pues ya sé dónde estoy Efectivamente es hacia abajo Hostia, tanto me depillé Salí Tengo la puta orientación en el culo, eh Pero en las nalgas, literal, tío Qué barbaridad Claro, yo si sigo Si yo estoy mirando ahora mismo para acá Si voy hacia abajo y cojo el sentido contrario Se supone que yo voy hacia donde quiero ir Ahí hay un tío Sí, una polla Le damos un tirito mimoso a ver si cuadra, señores Está bajando Tengo que darme prisa 500 metros a lo mejor Hijo de puta Era un tío solo Justo se movió el perro ¿Vamos para la base o qué? Es que tío Quería irme al otro lado, no a la base Pero bueno, ya que estamos Justo se movió cuando se quedó quieto el cabrón La de veces que pasa eso no es ni normal, eh Que justo lo tienes Vas a disparar y se mueve Bueno, el otro día pasó, señoras ¿Se acuerdan? En 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 Iste Cuando el piba que nos hizo Nos hizo combat log Justo lo tenía localizado Y justo Va y disparo Lo tenía perfecto Disparo y hace Y se movió un poquito Digo, hermano Cabrón Qué momento Voy a seguir comiendo, eh Tengo que comerme todo esto Antes de que te diga por si me matan Te hizo el amago Que se quedó quieto Como que apuntó Y la vida La La mira Le daba con la roca Se movió un poco Y falló Hijo de puta Pero eso me ha pasado un montón de veces Tío Que el tío se queda quieto Justo disparo Y ya se movió un poco Y no le doy Y digo Cabrón El timing Putos No me jodas Para 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 Voy a hacer una cosa ya Que después me pasa lo que me pasa Vamos a bajar en los metros ¿Por qué hay tantos zombies aquí? Vamos para arriba Voy a esperar un pelín Señores A ver si le da por bajar por esta zona Lo mismo Si le da por bajar por aquí Cuidado, eh Para arriba Como puto Sisq Hermano Pero por qué no A veces claro Estoy aquí mirando tal Me entretengo Sisq Capitán Bienvenido Que no te dije nada Tío Gracias por seguir el canal Mi niño Y también a Ale Guerrero Jiménez Diablo Te faltó poner el TNI Nada más cabrón Mi niño Un beso tío Los dos Gracias por seguir el canal Putos Vamos a aprovechar Media horita es el restart No sé yo si quiero subir Por esta zona, eh Creo que voy a bordear Un poco, señores Voy a subir por la otra zona Es que me van a tener A tiro todo el rato Y la putada Que es que se haga de noche Que Ustedes no han contado Con eso, ¿verdad? Que no tengo Ni hay vicio No tengo nada Y las noches aquí Son más negras Que el soba con grillo Va, no me puedo meter ahí De noche Disparo lejos No me puedo meter ahí No me puedo meter ahí De noche, señores Como hay alguna persona Con filtro Yo no voy a ver nada No me puedo meter ahí Literal tal mierda esto, ¿no? Joder, pensaba que estaba un poquito mejor Cinturón Uh, espérense No sabía que había fuente Buah, me la había jugado pero me da igual Hay que hacerlo ¿Nos vamos de aquí? Se nos hace de noche, tío Hostia, qué pena, loco Bueno, ¿cuánto llevo directo? Igualmente llevo tres horas y media, ¿eh, señores? O sea, no es mala Hijo de puta que vi, pues, que esté por aquí todavía No es mala ahora, una vez anochezca Dejarlo y continuar el próximo día Se me ha pasado el tiempo volando, loco Pero volando Estamos muy bien encima El próximo día podemos ir ya A buscar jangueo Fuerte, además Me negro que comprar el asunto interno ¿Cómo me negro que mi compa el asunto interno? Hijo de puta Y los aplausos Ah, van tarde Grande, sabi Grande, por eso aplausito, mi niño Bueno, señores Vamos a esperar un poco A ver si anochece duro, duro, duro Si anochece mucho Lo dejo, ¿vale? Si se ve un poquito la noche o algo Pues continuamos la run ¡Ey! Vamos Vamos, vamos Esa es la llamada de la victoria ¡Bórbora! No, pero si no recuerdo mal La noche es oscurísima, tío Bueno, vamos a ver Vamos a ver Quiero continuar, la verdad Enemy spotted Vamos para allá, puto Pero de cabeza, tío Una pregunta, bro El micro ¿Dónde lo mirarás? ¿Cómo que dónde lo miraré? Está muy guapo ¿Este? No entendí ¿De dónde lo mirarás? ¡Uh! Mira qué visión había desde aquí, tío Miren esto ¿Coño? ¿Por qué coño? ¿Por qué hay 13.000 zombies? ¿Eso no debería estar looteado ya? Dudo mucho que la persona que Lo dudo, ¿no? Ya seguir por arriba Que eso se haya quedado sin lootear Que a lo mejor se mataron mutuamente O lo que sea, ¿eh? No sé Ah, ¿dónde lo pillarás? Shappi, este micro me lo regalaron, tío Bueno, el mes pasado hicimos un sorteito De este micro Y otro me lo regalaron a mí Que fue un sponsor que tuvimos en el canal Y la verdad que fue un micro Ultra top, tío Ultra, ultra top O sea, es un micro muy, muy bueno De todas formas, si alguno está pensando, señores En comprarse algún micro Pues este micro sí, verdad, que va a ser una pasta O sea, sale en torno a los 300 largos Casi que 400 euros Pero si están pensando Si están pensando en comprarse un micro Y que no sea tan caro O sea, tan caro me refiero De presupuesto de 100 euros, quizás Y... Pero me está vacilando Son otros tiros Es ahí abajo, ¿eh? Les recomiendo Y suele estar en oferta en Amazon Normalmente El micro del gato El Wave 3, tío A mí ese Bueno, es el que tengo ahí No, es para allá Es el micro que tengo Que utilizaba antes A mí ese micro me encantaba Y no tenía pensado cambiarlo Lo que me regalaron este Y demás Por eso lo cambié Pero me parece un micrófono Un micrófono increíble Muy, muy bueno Y estéticamente Es precioso también, tío Se está haciendo derrogar Pues mira, señores Parece que la noche al final Vale Empieza a haber cosas por aquí No sé a dónde ir ya Eso fue en Thor En el castillo, ¿no? Piqueamos un poco de castillo A ver si pillamos a alguien arriba Tío, ¿ustedes qué dicen? A ver si disparo el de aquí Otra vez Eso creo que fue castillo, ¿eh? En la isla, sí Pero sin ir, sin ir O sea, sin ir Voy a comer Me acerco ahí un poco Y miro, ¿sabes? Voy a comer Vamos ¿Qué te pasa? Es que el micro está muy chulo Y el brazo parece muy resistente El brazo, lo mismo Todo el mundo tiene el brazo este El que viene así Como en forma de triángulo Que también Yo tengo uno así Pero lo tengo precisamente Para la cámara Pero el que tengo yo Es también el del gato Que es el de perfil bajo, tío Y a mí estéticamente Me parece súper bonito Súper, súper bonito O sea, cambio de escena Un segundo A ver Recto es perfil bajo Te cabe el brazo por aquí Y encima puedes meter Estos los cables por aquí Y todo Es súper top Yo lo cambio por eso Porque el otro así Me molestaba un poco Aquí a la derecha Y yo digo Hermano, yo quiero tener B todo perfecto Y lo mismo También suele estar en ofertillas En Amazon Lo que sí es verdad Que el micro Un esto, perdón Un brazo que cuesta Cerca de los 70 O 80 euros A lo mejor Pero estéticamente es precioso El del gato Sí, 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 sí Y está muy bien, tío Yo tengo los dos del gato Tengo ese Y tengo el otro El del perfil alto Este, el normal Y yo estoy encantado, tío La verdad es que los brazos, tío Bueno, normalmente Todo lo del gato Sí es verdad que tiene El precio elevado Pero, loco Hostia, no jodas ¿Cuántos metros habrán allá, señores? ¿300 metros? Approx, ¿no? Vamos a darle un poco de chance A ver si se ve alguna cabecilla Y está por ahí todavía, ¿vale? ¿Estoy bien cubierto? Sí, sí Cabrón Pero, ¿qué pulso de mierda es este, tío? Joder El balanceo, tío Pero es una persona con Parkinson, loco Voy a poner a 300 Y lo bueno que es Si me paso de 300 Dará un poquito más abajo Vamos, va Por la cabecita De que vas a poner algo ahí Venga, va Mira, mira, mira Pero, ¿pero hermano? Pero, ¿por qué se mueve tanto? Si no estoy asfixiado ni nada Yo creo que el tío Terminó de cocinar Cómo se ve, ¿eh? Oye, chapo Pensaba que la noche era oscura Pero, chapo, que no sea tan oscura El pulso de robar pandereta Totalmente Pero, mira, mira, mira Mira cómo se ha aumentado esto, ¿no? Esto no es así Yo creo que será algún mod de cero o algo ¿No, señores? Esto normalmente no suele Se mueve Pero no se mueve tanto Es que, mira, mira, mira Solo, ¿eh? Mira ¡Uy! Y una polla 400 400 o 500 metros, ¿eh? 400 o 500 metros, ¿eh? Tremendos ilusos Ya está El tío se nos asoma más ¿Será porque estás en pie? Estoy agachado, estoy agachado Trazadora, señores Voy a moverme ¿Qué es una runcita? Dennis, una run Es, digamos, la vida Es decir, es la partida Hostia, pensaba que era la mochila de un tío Una run, digamos, que es una partida Vale, la vida que estoy Por ejemplo, esta diseta es la run, ¿sabes? Es como la primera vida que tengo Oh, qué pena, tío Un telémetro hubiese sido clave, loco Llegó a tener un telémetro Y ese tiro no lo fallamos, tío Joder, más de... No me parece tan lejos, ¿no? Su puta madre Mira, mira, mira Más todavía Silenciado, roto Me muevo Trazadora, tú Qué putada, ¿eh? Hostia, tú Su puta madre Si es lejos, ¿eh? Realmente estoy... Qué pena, tío Su puta madre, ¿eh? Lo tengo puesto 500, ¿eh? 700 metros, loco A ver, si no se asoma más Escucho la segunda muesca Si te asoma más es que eres retrasado A lo mejor tiene un franco Y también me está intentando localizar ¿Qué puede ser? Pero, joder No me parece... Quiero cambiar las balas Para que no sean trazadoras, tío Vamos a esperar un pelín Qué pena 700, 800 Sí, por ahí Puede ser, ¿eh? Dale dónde dio la bala Le subió 200 metros más, ¿eh? Nah, ese ya no asoma Pero ni de coña Vamos Aparte se está haciendo ya de día, ¿no? Tu pulso parece Los mandíbulos de un cocaín, ¿no? Totalmente De lejos, de cojones Hay más de 600 Que yo sí, es verdad Que no tengo nada controlado Las distancias, tío Absolutamente nada Yo, como no tengo un telémetro Si el tiro es muy lejos Nada, señores Esa persona no sale más Voy a proceder a cambiar las balas Yo tengo balas normales, ¿no? Míralas aquí ¿Y cuáles son estas? Normales también ¿Y por qué coño? Vamos a quitar las trazadoras Muy buenas, Armando ¿Cómo estás, su normal? Llegué temprano hoy Siempre se llega temprano, puto Siempre, mi niño Eh, vale ¿Dónde están las trazadoras? Ah, no jodas Proyectiles trazadoras Trazadoras Ah, que le tenía como 4 o 5 trazadoras Y casualmente Fue las que disparé, ¿no? Ah, gracias Tú le puedes decirme Que mejor sigo para canjear un martillazo Prefiero eso, la verdad Siempre Martillazo siempre, papi Ahí es donde está el martillazo Que se quite todo lo demás Aparte yo lo prefiero Así me pongo a bailar Vale, tengo que quitar la que tiene el arma Listo Pues señores Eh, vale Estoy Vale, se supone Ahora a ver si me puedo orientar Denme un segundo Vale, ya se hace de día Hostia, que bien está la noche, tío ¿Esto es nuevo? O sea, cuando Cuando nosotros Cuando Findel y Espetillo Fuimos a la isla Ahí está el puente Cuando Findel y Espetillo Fuimos a la isla La iglesia Esto es la isla de al lado No estaban las islitas estas O sí Porque fuimos nadando Fuimos desde allá A lo mejor ¿O me estoy equivocando de isla yo? Ni de coña Vamos Ni puta, eh Ah, que está Está, está Espera, espera Vale Vamos a esperar un poquito A ver si Esta mina, por favor Buah Tiene que quedarse muy quieto Ahí va Más arriba todavía Son 800 metros Diría yo Aprox Tiro muy complicado Voy a apuntar un poquito Más arriba Pues sí Que está lejos Bueno, con lo otro Si yo que soy En francotirado ¿Qué coño hago Intentando darle a este tío De aquí? ¿Verdad que no? Es que a mí tampoco Me parece tan lejos Tío No sé 300 metros Diciendo antes Estamos flipados Joder Hay más caídas de balas ¿Crees que lo hayan tocado? No sé Es que no sé No sé Señores Puede ser que sea El servidor O que realmente Nosotros estemos Midiendo fatal Y hay aquí Un kilómetro Aprox No pasa nada Tampoco ¿Volvió? No La putada Estoy malgastando Un poco Lo que es el silenciador Ya se me rompió Uno Creo que nos vamos Señores Como y nos vamos Como y nos vamos Está subido Puede ser La cosa es que me desoriento un poco con las islitas estas que están aquí en medio Esto Ya me he zampado la comida O sea Delita Loco Vamos Vale Si yo voy hacia acá Está el primer puente Esta parte Déjenme ubicarme señores Que más que nada Pasaré hacia donde voy Y hacia donde no voy Esta parte hay una iglesia Destruido Esta puede ser la segunda isla ¿No? Esta entiendo que es la primera Voy para allá Toma por culo Vamos a perder No 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 Entre la distancia y mi orientación Complicado No sirvo para perderme Pero si suben la caída de balas Entonces no concuerdo cuando rectificas metros de la mira No No debería de concordar Exacto Por eso es lo que me extraña a mi Pero no sé No sé Tío Vale Esa es la otra islita Déjenme mirar para acá Quiero cruzar Voy a lukear un pisco Y nos vamos para allá Vamos a buscar comidita Y una vez crucemos Pues vamos a dirigirnos un poquito hacia el sur Digo yo Todo esto puedo pasarlo corriendo ¿No? Mira De ahí a ahí Si puedo pasarlo corriendo Y por ahí Pa 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 También Vale Aquella parte Es la de Efectivamente Deme un segundo Caseta Voy Vale Ya sé que casetas son esas Si 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 Vale Para aquí creo que también puedo pasar Vale Restaré en 5 minutos Me parece que cuando tienen las bolas Dañadas No llega bien Las balas ¿No? ¿Y yo? ¿Cómo? Eso no tiene nada que ver Eso no tiene nada que ver Eso no influye en nada El tema de las balas Es quizás en el daño Y Tampoco es que esté 100% demostrado Lo del tema del daño en las balas Que quite menos Y demás Al impacto Tampoco es que esté 100% demostrado Yo no entiendo nada De los kilómetros de distancia Yo no me disparo Y si de bueno Y si no Patitas para que O sea Yo el tema de la distancia Tampoco las mido nada bien Por eso siempre que puedo Llevo un telémetro Pero tío a mi el telémetro Me ayuda muchísimo Pero muchísimo Voy a quitarle la La 200 Vale Eran 5 minutos ¿No? 4 Voy a llegar Voy a subir a estos árboles Y desconecto aquí Para restar No quiero que me pillen Mitad de la nada Es que eso es fácil De medir Esa distancia Lo que hay que ver Si hay mucho ángulo de caída Es más complicado Pero veis El ángulo de caída No se supone Que debería haber tocado O sea Yo normalmente Suelo jugar cero Señores Que quizás Estamos en la distancia Y no es el ángulo de caída Y estamos aquí Con una pájara monumental ¿Sabes? Que yo dudo mucho Que hayan tocado El ángulo de caída Y menos los de cero Que es un servidor Literalmente Vanila O sea No tocan Cosas ¿Sabes? No sé si me explico Un poco aquí Este árbol Me gusta más Tres minutos Nada Lo que es salgo Voy al baño Y demás Pero cero No suele tocar las cosas Por eso Que la distancia Seguramente es mal Será un kilómetro Y nosotros estamos aquí Con un porrazo Entre pecho y espalda ¿Sabes? Señores Me voy Me voy Chiquillos Un besito Gracias a los nuevos Como siempre digo Gracias a los que siempre están Gracias por los mensajitos Hijo de puta Chiquillos de verdad Gracias señores Descansen loco Que tengan buen día mañana Chau 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 chau